Bien, señores, pues para iniciar esta misión hay dos formas, una es entrando por este agujero y otra es que nos vean las luces de aquí, ¿de acuerdo? Supongo que os mostraré las dos, pero al final el comienzo es igual, o sea, pero para que lo veáis. Vale, pues una forma de iniciar esta misión es acercándonos aquí, ¿de acuerdo? Y que las luces nos vean. Saldrá un mensajito y nos tienen que enfocar tres segundos, ¿veis? Y así es como empieza esta misión también. Bueno, esto lo podemos leer, que esto no se lee de la otra forma. Y directamente empezaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y punto. De momento voy a bajar por este agujero. Hemos bajado desde ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar, pues, este camino. Vamos a ver a dónde nos lleva. Supongo que esto lo pasaré rápido, en el vídeo de la misión al menos. Y salimos ya. Y aquí pasa algo. Sabía que no habría problema. La gente, como tú, siempre aparece de la nada. Kleene, ese es un idiota. ¿No se supone que tenía que pensar en algo? Alto, ahí estamos. No me vengan con preguntas sobre procedimientos o documentación. No sería capaz de ayudarles aunque me preguntaran. Vayan a ver a Monglan. Ella es la que se encarga de todo esto. Te llevan a la recepción. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Veis? Ya estamos aquí. Nombre. Tú primero. Soy la recepcionista. Todo el mundo me llama Monglan. Tu turno. Paimon Spamini, este es Solid. Mmm, nunca había oído esos nombres. ¿De verdad hay alguien que así en el fuerte me lo pide? ¿Acaso soy transparente? No, te veo perfectamente. Que falten dos nombres por registrar significa que alguien no ha hecho bien su trabajo. Tendré que escribir una nota al respecto a aquellos que no rellenan los documentos pertinentes. Según la normativa tendrán que hacer frente a las consecuencias. Bueno, no es culpa suya, así que no tienen que preocuparse. Si siguen las normas y se comportan debidamente, a lo mejor hasta les levantan la condena antes de tiempo. Aunque para eso tendrán que rellenar la solicitud y esperar a que la aprueben. Alto, ahí. Nosotros no hemos dicho... Ay, ¿acaso no hemos completado algún trámite sin darnos cuenta? Todo esto está pasando demasiado deprisa. Paimonos enterar de nada. Probablemente no sea más que un malentendido. Si quieren que revisen su caso, deberán rellenar las correspondientes solicitudes un tiempo y forma. Dicho eso, les informo de que el proceso de presentación de solicitudes ya ha concluido. Así que tendrán que esperar a que se abra de nuevo. Si tienen cualquier otra duda, pregúntela a Darcy. Está por ahí. Seguro que estará encantado de echarles una mano. Vale, pues cuidado con esto. Porque seguir con la misión actual podría ocupar algunas escenas de las siguientes misiones, ¿de acuerdo? Que son misiones de Arconte y legendarias. Pero como de momento no las voy a hacer, pues en mi caso voy a proseguir con la misión actual. Así que le doy a la letra F. Exacto, esta misión es larga, ya te avisan, ¿eh? Y ya está, así empieza. Monopolio, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Una comedia inacabada. Monopolio. Y estamos aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada. Aquí dentro veremos qué ocurre. De momento tenemos que ir... Con Darcy. Hola, Darcy. Bonito, guapetón. Caras nuevas y dos a la vez. Bienvenidos al Fuerte Meropide. Yo soy Darcy. Ahí fuera me llaman Cara Guapa. Hostia, qué casualidad. Aunque no es un gran apodo. Os juro que no sabía esto, ¿eh? Eso estaban pensando ustedes también, ¿verdad? Pues por eso mismo he decidido darme a mí mismo un nuevo apodo. Ahora soy Darcy, cara sucia. ¿Qué les parece? ¿Es una pasada o no es una pasada? Prefiero no hacer comentarios. Bueno, el caso es que tenemos preguntas. Claro, díganme. Es normal sentirse un poco perdido. Todos los primeros días. Pero no se preocupen. Darcy, cara sucia al rescate. Vamos, pregúntenme. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo han llegado hasta aquí sin ni siquiera saber qué clase de lugar es? Aunque por su porropa me atrevería a decir que no son de aquí. Bien, pues se lo explicaré todo. Estamos en el Fuerte Meropide. Capitzi. Capitzi. Aquí todos podemos encontrar una rutina a la que ceñirnos y llevar una vida tranquila. Es genial, ¿no? ¿Les parece? Vamos, pregunten cualquier cosa. ¿Qué haces tú aquí? Quieren escuchar la fascinante historia de Darcy, cara guapa. Entonces sería mejor si fuéramos al comedor crediticio y nos sentáramos un rato a charlar. Tengo que resumirla así como así. Nos invitaron una botella de fonta. Aunque si el que cuenta la historia soy yo, lógico, es que me inviten ustedes. Pero los nuevos no tienen ni un solo cupón crediticio. Bien, pues entonces me deberán dos fontas. ¿Y por qué te llevamos a deber una fonta por contarnos una historia? Y no solo una. Dos encima de todo. Pasamos. No queremos oír tu historia. De verdad, bueno, pues ustedes se lo pierden. Cara guapa no es un gran apodo, pero he vivido todo tipo de situaciones durante esa parte de mi vida. Pero no importa. Si en algún momento se arrepienten de su decisión y quieren escuchar mi historia, les hará un hueco en mi apretada gente. Ya saben dónde encontrarme, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me preguntas a mí? Ah, ya sé. ¿Quieres que lo adivinen, no? Bueno, por su aspecto diría que no son unos grandes villanos, así que no puede ser nada muy serio. ¿Han robado o dañado alguna reliquia? No, no es eso. ¿Han colaborado con algún agitador y perturbador de la paz? No, tampoco tiene pinta. Tiene que ser algo más insignificante aún. Ah, ya sé. Se fueron sin pagar de un restaurante. Fue Paimon. La que come siempre es Paimon. ¡Eh, traidor! Tú también comes lo tuyo, aunque no estamos aquí por eso. Paimon todavía no tiene claro cómo se ha acabado aquí. Le cuentan a Dazi todo lo ocurrido. Ah, entonces no tiene más que solicitar que revise en su caso. Aunque, como ha dicho Monglan, la fecha de presentación de solicitudes acaba de terminar. Así que tendrán que esperar a la próxima. Ah, y más les vale rellenar los documentos correctamente. Si se equivocan, rechazarán su solicitud directamente. No sé si lo sabrían porque son nuevos. No se dejan engañar. Por su aspecto, Monglan es realmente estricta cuando de papeleo se trata. Y no solo es así con nosotros, también es muy dura con los celadores. ¿Vale? ¿Y qué se puede hacer aquí? Vivir, trabajar, divertirse. Aquí puedes hacer de todo. Lo único que te costará más trabajo será tomar el sol. Ja, aunque tampoco es del todo imposible. Si les interesa broncearse un poco, conozco algunas personas. Ah, y me refiero al sol de verdad, no a los reflectores. A no ser que seas de los que prefieren los reflectores, claro. Cada uno con sus gustos, aunque ten cuidado. No vayas a tostarte de más. Paimon no está entendiendo nada de lo que dices. Oye, ¿y con eso de tener la oportunidad de tomar el sol, te refieres a salir de aquí? Si ese es el caso, no os interesa. Echan de menos el sol tan pronto. Bien, entonces dejen que los lleve a ver con Stien. Creo que todavía tenemos a tiempo. Venga, preguntarme. Venga, Andrada. Algo interesante que contarme. Dicen que Albert ha conseguido una nueva mercancía de lo más peculiar. Si te interesa deberes haberla a la cachivachería. Y el celador es el nuevo del tal Noyales. Dicen que no le gusta la fonta. Es un tipo de lo más raro. Incluso quiere cerrar la arena de abocajarro. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Si tiene más preguntas, vengan a verme. Dar el cicar a sucia a sus servicios. ¿Qué tal si vamos a ver a Stien? Puede que sea un celador, pero es un buen colega. Una vez, mientras estaba en la arena de abocajarro, me pasó escondidas una botella de agua pura. Al final, perdí de todas formas. Pero el caso es que es un buen tipo. Si tienes algún problema, hará todo lo que pueda para ayudarte. ¿Qué tal si vamos a verle? Venga, vamos. Adelante. Bueno. Así comienza. Oficialmente una comedia en acabada. ¿Vale? Ve a ver a DC con Stierne. Entonces tenemos que ir ahí y seguimos aquí, en monopolio. Entonces el objetivo es... Bueno. Veamos qué ocurre. Hola, Stien. Traigo a dos nuevos amigos. Sus nuevos amigos no llegan en buen momento. Fíjate. Llevan peleándose durante un buen rato ya. Qué forma tan poco científica de anotar las puntuaciones. Además, nadie monitoreó los movimientos de los participantes. ¿Cómo vamos a confiar en los resultados? Voy a solicitar un nuevo conteo. Es una competición. Así que tenemos que ser estrictos. Y justo en lo que... Y justo es en lo que al reglamento se refiere. Aquellos que no respeten las normas serán descalificados. Creo que tu razonamiento es del todo lógico. Tal y como que habría de esperar de alguien que ha sufrido una gran derrota en su vida. Si te refieres al caso de plagio de mi tesis, ya he explicado la situación en varias ocasiones. El caso sigue pendiente de investigación. Así que no tiene sentido atacarme a nivel personal con semejantes afirmaciones. Si tú lo dices, al fin y al cabo, solo tú sabes lo que ocurrió de verdad. Uf, Genevi y Rabe otra vez. Creo que mejor hablemos en otro momento, entonces. Te dejo con los nuevos. Darcy sale huyendo como alma que lleva un mecaje en Darme. Nos ha dejado tirados el muy bellaco y dice que es un buen guía. Paimo lo va a poner en cero redonde en su evaluación. Señor celador, ya que usted es el organizador, ¿no debería participar en la confirmación de las reglas del torneo? Es solo un juego para pasar el tiempo. Nunca imaginé que sería tan popular. Ni que se lo tomarían tan en serio. Y es de paso, ¿no deberíamos explicarle las normas a los nuevos? Les daré una paliza a todos. Exacto, no hay juego que se nos resista, aunque aún no nos han dicho de qué es. No cambie de tema, ya estamos en mitad del torneo y esos dos ni siquiera conocen las reglas. No pueden participar así sin más. ¿Alguien nos va a decir de qué juego hablan? Del monopolio de cupones perediticios. Paimon había oído ese nombre en la vida. Lógico, es un juego que se le ha ocurrido a estos malvados celadores. Todos perdemos. ¿Y a qué no adivinan quién gana siempre? Eso no es cierto. Lo que pasa es que tienen que esforzarse más para ganar cupones durante el juego. El que más cupones consiga recibirá una recompensa o mejor. Así que al final todos ganan. Simplemente una persona gana más que el resto. Una recompensa mejor que los cupones, ¿qué será? Como dice Dacia, la oportunidad de tomar el sol. Algunas de nuestras tareas de inspección tienen lugar en el exterior. Y soy yo el que decide quién se encarga de dichas tareas. Sería muy aburrido si se me limitara a elegir en función de mi afinidad con los reclusos. Por eso creé el monopolio de cupones. Todos los que quieran salir del fuerte un rato pueden apuntarse. El que más cupones consiga durante el juego gana. Además, si crees que tú solo no puedes, siempre puedes trabajar en equipo. Tampoco preguntaré de dónde han sacado los cupones. Como podrán ver, las reglas son bastante laxas. Es parte de la estrategia. ¿De verdad no tienen ningún juego así en el Instituto de Ciencias? Bueno, ¿a qué me dicen? ¿Les interesa? Pues no suena muy alentador, que digamos. Bueno, lo siento, pero la victoria es a mí. Aún hay tiempo de darle la vuelta a la tortilla. Aunque solo aquellos con los medios necesarios podrán lograrlo. Ustedes, digamos que sería mejor si Stien organizara una edición infantil. ¿Qué ha dicho? Paimo no tiene idea de quién eres, pero haces muy mal en subestimarnos. Hemos jugado a muchos juegos y este es el más fácil. Así que vamos a acabar con todos ustedes. Ni hablar, yo seré la ganadora. Una niña y parece muy segura de sí misma. Eso fue lo que Cater me dijo y él nunca me ha mentido. Oigan, ¿qué hacen aquí reunidos? Otra vez tú, Stien. ¿Qué pasa? ¿Acaso he roto alguna norma? Al contrario, he mejorado la eficiencia laboral de todos. Es un gran logro, ¿sabes? Ya sabes a lo que me refiero. No te pases de las rayas, Stien. Eres un celador. Aprovecha el poder que tienes para hacer que te obedezcan. Yo tengo mi forma de hacer las cosas. No hay hiles. En cuanto a ti, ya llevas un tiempo aquí. Deberías intentar aceptar la forma en que se hacen las cosas en el fuerte Merópide. Una panda de vagos y holgazanes. Yo restauraré el orden natural del fuerte Merópide. Empezando por ustedes. Vamos, largo de aquí. Vuelvan a sus tareas ahora mismo. Yo no soy tan tolerante como Stien. Para restablecer el orden es necesario usar los castigos. Aunque no creo que tengan el más mínimo interés en saber qué tipo de castigo tengo pensado, ¿verdad? Vaya, qué miedo. No me digas que es algo incluso yo no conozco. No me voy a caer. Deja de perder el tiempo con ese pasatiempo y voy a hacer algo más. Con lo grande que es este lugar. Estoy seguro de que se te necesitan en otras labores. Ni que lo digas. No hay hiles de marcha. Genevieve y Raves vuelven con sus compañeros. La pequeña también se marcha. Ay, ser serios. El trabajo. En el trabajo es una virtud. Pero este chico ya se pasa. Bueno, ahora que el agua fiesta se ha marchado, ¿les apetece participar? ¿Qué clase de amigo deja tirado a sus compañeros? ¡No somos amigos! Es más, Paimon piensa darle un apodo feo. Ese cara guapa es una mala persona. Ahora que Paimon lo piensa, ese apodo no suena tan mal. Está bien, yo lo entiendo. ¿Y cómo debería llamarlos entonces? Paimon, Span está sólido. En cuanto al juego, tenemos que pensarlo un poco más. No hay problema. Vengan a verme si cambien de opinión. Bueno, pues ya está. Tenemos que hablar con la niña que está justamente... Pues ahí, ¿de acuerdo? A ver, niña, aquí estamos. Llegó el momento. Te encontramos. Oh, eres tú otra vez. ¿Y tú, palomita? ¿Palomita? ¿En qué se parece Paimon a una palomita? ¿En que no dejas de piar? Dirás que la voz de Paimon es tan melódica como el cantar de un pájaro. Qué raro. ¿Cómo es que no eres un pájaro si puedes flotar? ¿Acaso eres un malvado dragón? O tal vez una malvada cría de dragón. Por lo que engulles y lo codiciosa que eres... No es cierto. Bueno, deja que nos presentemos. Este es Solity, Paimon, Span, ¿tú cómo te llamas? Ya, yo soy Lanoir. ¿Les importaría decirme si el brujo malo sigue todavía ahí? ¿El brujo malo? Sí, el que viste de negro y lleva siempre un bastón en la mano. Cater dice que no debo acercarme a él o algo malo me pasará. ¿Te refieres a esa persona de antes? Sí, Paimon también cree que se refiera a ese. Probablemente sea uno de los celadores, ¿no? ¿A quién te refieres? ¿A Stien o a Noaieles? Stien es un brujo bueno. La última vez que salió me trajo flores a la vuelta. Eran del mismo color que mi vestido. Cater me enseña a ponerlas entre las páginas de los libros para sacarlas. Así los libros huelen genial. Supongo que se refieren a eso cuando hablan de la fragancia del saber. Entonces es Noaieles. El típico personaje estirado. Qué historia tan aburrida. ¿Y qué historia estabas esperando tú? Bueno, el caso es que el brujo malo se ha ido. Oye, ¿y qué hace una niña pequeña en el fuerte Merobide? Yo siempre he vivido aquí. No entiendo por qué la gente siempre me pregunta lo mismo. Qué raros son. Es que ustedes no tienen un hogar. El hogar está donde está la familia. Eso dice Cater también, pero... Por eso yo tengo otro hogar que todavía no conozco. ¿Cómo puedes tener un hogar que no conoces? ¿Eh? Es que no se puede. Ay, qué complicado es esto. Aunque estoy segura de que Cater sabrá la respuesta. El sabe un montón. Y muchas historias también. Mmm, ese Cater del que hablas no será por casualidad un niño más o menos de tu edad. No, es mucho más alto que yo. Es incluso más alto que Solid y que el brujo malo. Pero creo que le tiene miedo al brujo malo. Cater perdió su espada y el brujo tiene un bastón muy poderoso. Así que Cater siempre se esconde cuando lo ve. Mmm, ese tal Cater suena de lo más misterioso. ¿Tal vez sea porque la no eres muy pequeña? Parece que ni siquiera tiene muy claras cosas sobre sí misma. Tal vez su hermano sepa más. Podríamos ir a verle. Oye, nos apetece conocer a Cater. Nos llevarías ante él. Claro, pero todavía es muy pronto. Quería aprovechar que el brujo malo no está para explorar el lugar. ¿Por qué no vienen conmigo? Me apunto. Venga, vamos. Joder, ya por leer esto me queda fónico, tío. Bueno, vamos tranquilamente. Vamos a explorar con la Noir. La Noir. La Noir. Hostia, el Nizami este es de Sumeru, eh. Hostia. Este tío es del desierto de Sumeru, eh. Suena que ver cómo va vestido. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Ah. Pues no ocurre nada. Mejor. De acuerdo. Interesante. Es un saco de boxeo. Mmm. Bueno, pues un puñetazo y poco más. Ah. Pues mira, justamente. Qué bonito. Qué bonito. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos que explorar con la Noir. Hostia, que puedo activar eso. La Noir. Bueno, vamos a seguir. Hostia, ¿hemos dado la vuelta o qué? Ah. Lo siento, ¿están bien? Pero, ¿qué haces? Casi matas a Paimon del susto. Es la magia del brujo malo. Nos atraparás y la usa contra nosotros. Lo siento mucho a la Nueva y compañía. Uno de los reflectores se ha roto y resulta que el experto no es tan experto, como decía. Yo nunca dije que fuera un experto. Ah, eres tú. Entonces no pasa nada. Tú eres una bruja buena. Pero ahora me duelen los ojos del fogonazo. Hombre, esto no puede ser, amigo. Bueno. No lo eres y ya está. Espérate, vamos a esperar que ese diálogo no termina. Vale, se acabó. Al parecer se acabó. Una caja charlatana. Hostia, a mí si me hablo una caja a lo mejor me acojono. Vale, escucha lo que dice. Sí, bueno, yo lo escucho. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Puedo desactivarla. Curioso. Si la desactivo... Ah, bueno. De momento la dejamos ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Seguiremos explorando. Y poco a poco iremos llegando. Hostia, hay un giro cristal radiante, ¿eh? Ya lo cogeremos. De momento ahí se queda. ¿Y esto qué coño es? Bueno, rábano y zanahoria. Eso era necesario, ¿eh? Un buen plato de lentejas con un poco de zanahoria. Sobre todo no entra nada mal. Vale, a ver. Bran se llama. Ufa, aquí acaba nuestra exploración. El comedor crediticio es la última parada. Claro, después de explorar hay que comer. ¿Verdad? La exploración resulta muy cansada. Así que hay que comer algo para reponer fuerzas. Exacto, además, nunca he visto a nadie tan pequeño como Paimon. Eres incluso más pequeña que Sigwin. Deberías comer más. Ahora sí podrás crecer. No quiero ni imaginarme una Paimon más grande. Ya estás diciéndole cosas feas a Paimon otra vez. Por cierto, ¿tienen algún cupón crediticio? Pues no. Eso quiere decir que hoy pasamos hambre. No, no, tranquilos. Hablen con Bran y él les dará una ración de comida de comedor. Bran es el mechabot que ven ahí delante. Estaba roto, pero Wolsey lo reparó. Eso sí, solo pueden pedir una comida de comedor al día y es sorpresa. Así que no sabrán lo que les toca hasta que lo vean. La mejor alternativa es el ragú. ¿De verdad no sabes lo que te van a dar de comer? ¿Por qué no puedes pedir como en todas partes? Bueno, Wolsey dice que es una sorpresa y un riesgo al mismo tiempo. Precisamente porque es gratis. Si no quieres arriesgarte, siempre puedes usar cupones crediticios. ¿Les apetece probar la comida de comedor? Sí, Paimon quiere probar. Paimon siempre tiene suerte y es gratis. Una comida gratis no puede ser mala, ¿no? Hombre, yo creo que no, joder. Hola, Bran. Saludos, ¿qué puedo hacer por usted? Mmm, quiero 500 raciones de comida de comedor. Negativo. La normativa del fuerte Merópita acerca del comedor que le dice estipula que cada recluso puede recibir solo una. Es para repartir. ¿Es que pretende repartirle comida a todos o qué? Nosotros solo somos dos. Recibido, buen provecho. Yo también quiero una. Roger, buen provecho. Solid Paimon, abramos nuestras raciones al mismo tiempo. De acuerdo, 3, 2, 1. Genial, me ha tocado ragú. ¿Qué les ha tocado a ustedes? Hay alguna olla por aquí. Prefiero cocinar yo mismo. Ah, ya, Paimon se le han quitado todas las ganas de comer. Entonces solo yo he conseguido algo rico y se lo dividimos en tres partes. Ah, sí, también incluye un papelito de la suerte. ¿Qué ponen en los suyos? En el de Paimon pone... La suerte temporal solo trae un buen breve instante de satisfacción. La felicidad duradera. La vida sigue dependiendo del trabajo duro y del progreso. Ahora Paimon sí que está enfadada. ¿Y en el tuyo, Solit? A veces pasa. No te preocupes. Qué profundo. El mío dice... La vida y la mala suerte es una enfermedad y los buenos amigos solo a medicina. Ustedes han venido a aventuras conmigo, así que sin duda son buenos amigos. Y aún así les ha tocado algo muy malo para comer. La bruja buena me dejó que debía aprender a devolver bondad con bondad. Así que ahora me toca a mí ayudarlos. Vayamos a la cachibachería. De acuerdo. Papelito de la suerte. ¡Hostia! Sopa de menta... Y frijoles extraña, pone ahí. Bueno. Pues vamos a ir a la cachibachería. Parece que es por aquí. Así que sin miedo, señores. Vamos a ir. Y ya sabemos cómo llegar. A ver. Hola, Albert. Hola, Calandrita. ¿Te apetece un vaso de fonta? Acabamos de recibir un nuevo palé. También hay fonta para tus amigos, claro. Así que esta es la cachibachería. Mientras tengas cupones crediticios podrás comprar todo tipo de objetos aquí. Desde un antiánimas legamosas o demás objetos domésticos hasta objetos de apoyo que hay que utilizar en la arena de abocajarro. Quiero un bote de antiánimas legamosas. ¿Y para qué vamos a necesitar algo así? Aunque para objetos especiales hace falta pedirlo con antelación. Aunque si tienen suerte, tal vez encuentre la que buscan entre los objetos en venta. Siempre tenemos existencias del resto de los artículos. Y ahora de vuelta a mi pregunta. ¿Qué tal una botella de fonta? Quiero todo lo que tienes en la tienda. Claro, no hay problema. Veamos. Casi he vendido toda la mercancía. Pero todavía quedan bebidas y comidas. Aunque te costará un buen puñado de créditos. ¿De verdad? ¿Puedes permitírtelo? Eh, lo dices por los cupones. No te preocupes. Cater me dio un montón. Así que debería bastar. Las bebidas y la comida de aquí son geniales. Ya verás, Paimon. Te van a encantar. Cater dice que los cupones hacen justas las injusticias. Solo yo puedo disfrutar de un delicioso plato de ragú en el comedor que es delicioso. Y eso no es justo. Así que voy a sobrar mis cupones para comprarles algo delicioso. Pues a comer. Que no quede nada. Ah, le han robado a Paimon las frases. Stian dice que el hambre y la mala comida reduce la deficiencia laboral. Y pone a los trabajadores de mal humor. Si vamos a ir a ver a Cater, tenemos que hacerlo con el ánimo bien alto. Por eso tenemos que llenarnos primero la barriguita con comida rica. Lo dejamos en tus manos, Albert. ¡Hostia! ¿Cuántas cositas, no? Objeto de misión. ¡Hostia! La primera... Ah, agotado. No me lo puedo creer. A mí eso me suena que ya lo teníamos, eh. ¡Hostia, chaval! ¡Coño, qué bonito, ¿no? ¡Hostia, nene! Bueno, está todo agotado. Gracias por su compra. Ya que lo dice la nuera, comer... ¡Exacto! ¡Come mucho, Paimon! Disfrutan de una suculenta comida con la nuer. ¡Guau, qué festín! Paimon está tan llena que casi no puede ni flotar. Tanta comida le ha dado sueño. A todo esto, ¿qué veníamos a hacer exactamente? Si no te acuerdas, es que no era importante. Ah, claro. Se supone que íbamos a ver a Cater. Pues en marcha, aunque no estoy segura de si estará o no. Pero podemos esperarle. No creo que tarde mucho. Bueno. No está mal. Tocará esperarle. Y ahora sí. Vale, aquí ya hay diálogo, ¿eh? Vale, vamos a esperar. A ver, a ver, a ver. De acuerdo. Pues ya hemos llegado. ¡Cater, ya he vuelto! Bienvenida de nuevo a la nuer. Ya veo que has hecho nuevos amigos. Así es, estos son Solit y Paimon. Paimon es muy pequeña y puede volar, pero no es un pájaro. Tampoco es un Silly. A lo mejor podría ser una pequeña Oceanida. Eso explicaría por qué nunca hemos visto a nadie como ella. O por qué no se sabe nada de ella. Paimon es Paimon. Exacto, Paimon es Paimon. Paimon no es una Silly ni una Oceanida. ¡Alto ahí! Tú eres Cater. Pareces tan pequeño como la nuer. Es un verdadero placer conocerlos. Bueno, no hace falta que sean tan formal. Y es un poco raro. Está bien, pero solo porque somos amigos de la nuer. Ahora que Paimon lo piensa ya hemos escuchado un hombre parecido a Cater antes, ¿no? Sí, de algún lugar de Sumero, es cierto. Fue Julian, aquel pintor que conocimos en la costa Samudra. ¿Te acuerdas? Nos dijo que había conocido unos amigos que se llamaban la nuer y Caterpillar. Es verdad. Ustedes también conocen a Julian, así que al final sí que fue a Sumero. ¿Qué tal le va? Bueno. Le cuentan todo acerca de su encuentro en Sumero. La verdad es que no me acuerdo, pero me suena ahora que lo pienso. Julian nos dijo que su habilidad para pintar todo lo que veía tal y como lo veía se la diste tú. ¿Es eso cierto? ¿De verdad dijo eso? No sabría decir si está exagerando, ¿no? Entonces nos mintió. Pero el cuadro que pintó de pimienta era como mirar dos gotas de agua, incluso los colores. Julian ya tenía esa habilidad. Yo solo le di la confianza. Cuanto más pura es esa persona, más evidente es el efecto que tiene la confianza. ¡Pura! Bueno, Julian sí que parecía un poco simplón. Lo dices por el T que activa el poder oculto. Recuerdo que se dejó una buena fortuna en cupones para conseguirlo. Nunca pensé que alcanzaría su confianza con ese tipo de cosas. Supongo que bien está lo que bien acaba, ¿no? Bueno, el caso es que tanto tú como la nuer son niños. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué hay niños en un lugar como este? Cater no es un niño. Exacto, no soy un niño. Esta es solo mi apariencia actual. Considérenlo algún tipo de enfermedad. ¡Vaya! Yo llevo aquí mucho tiempo por las cosas que hice en el pasado, pero en el caso de la nuer es más complicado. Ella nació aquí. ¿Eh? La nuer nació en el fuerte Merópide. Eres un poco rarita, Paimon. Ya te he dicho antes que yo siempre he estado aquí. Su madre, Agnes, que me suena el nombre, sufrió una enfermedad terminal y falleció si hay a tiempo. No me gusta meterme en asuntos ajenos, así que no sé exactamente cuál era su situación. Pero cuando falleció no quedó nadie que pudiera cuidar de la nuer. Tal vez sea porque llevo aquí... O sea, llevo... Yo llevo aquí mucho tiempo porque la nuer se encariñó conmigo muy pronto. Pero el caso es que Stien me pidió que cuidara de ella. Ah, bueno, pero ella no debería estar aquí. La nuer no ha hecho nada malo, ¿no? Tienes toda la razón. Yo solo estoy cuidando de ella por ahora. Pero la nuer debería volver con su familia. Por suerte la nuer tiene familia fuera del fuerte Merópide. Ah, por eso nos dijo que tiene un hogar que no conoce. ¿Crees que podrá conocerlos pronto? Bueno, no es tan fácil como parece, así que no creo que pase en un futuro cercano. ¿Y eso por qué? Porque la nuer no tiene ningún documento de identidad. Tal vez Agnes no pensó en eso. Ella debería haber empezado los trámites para sacar a la nuer desde aquí. ¿Y qué pasa con el resto de su familia? Stien me dijo que Agnes escribió alguna vez, pero nunca recibe contestación. Así que no volví a intentarlo. Tal vez si supieran cuál es la situación actual, cambiarían de opinión. Por eso me gustaría llevarla con su familia. Ya pensaríamos en algo si se negaran a aceptarla. ¿Y por qué no puedo quedarme aquí? Aunque haya un brujo malo aquí, también hay una bruja buena. ¿Y estás tú, Cater? No quiero irme. Mamar nunca regresó después de abandonar el fuerte Merópide. Si me voy, tal vez yo tampoco pueda volver. Y no podría volver a verte. Pero a su madre se fue. Creo que la nuer todavía no comprende lo que le pasó. Mmm, bueno. Entonces murió, ¿no? Sea como sea, el fuerte Merópide no es un lugar para que viva un niño. Una flor no puede florecer sin ver la luz solar. Debería salir de aquí, la nuer. Ya has oído las historias que cuentan. Ahí fuera hay todo un mundo esperando. Y también ahí está tu verdadera familia. No te preocupes, yo te acompañaré. Te creo. Después de todo, tú nunca me has mentido. Pero ¿cómo vas a sacarla de aquí si no tiene un documento de identidad? ¿Podemos hacer algo para ayudar? Tal vez hay alguna vía alternativa. Hay algunas, pero son muy peligrosas. Deberíamos probar a seguir las normas hasta cierto punto. ¿Y eso en qué consiste? Cada cierto tiempo. Stian se lleva a algunos reclusos consigo al exterior para llevar a cabo todo tipo de reparaciones. Podemos aprovechar la oportunidad para enviar al honor de vuelta con su familia. Al fin y al cabo no tiene un documento de identidad. Es difícil probar la desaparición de alguien si no se tiene constancia escrita de su existencia aquí en el Fuerte Merópide. Ah, espera. ¿Te refieres al juego ese de monopolio? ¿De cupones crediticios? Paimon recuerda que Stian dijo que quien más cupones tuviera tendría la oportunidad de salir al exterior. Pues nosotros nos hemos comido todos. La nuer también se gastó un montón en la gachibachería. Ah, y así sí creo que no podremos ganar. ¿Qué hacemos ahora? No perderemos. Si Cater dice que podremos ganar, seguro que lo conseguimos. Ah, y la nuer. Paimon no cree que está comprendiendo lo grave que es la situación. Lo siento. Creo que será mejor esperar a la próxima oportunidad. No pasa nada. N de A. Cuidado, ¿eh? Los cupones que le di a la nuer era para que los gastara en lo que quisiera. Un descuido no afectará el resultado. Ay, pero Paimon no se siente mal por haber comido tanto. O sea, se siente mal. Deja que te ayudemos. Stian dijo que se podía trabajar en grupo. De verdad, ustedes también van a jugar. Claro, ganaremos juntos. Ya verán, con nosotros aquí seguro que ganas. Al fin y al cabo somos cuatro. Por cierto, ¿cómo conseguiremos los cupones? Ay, me quedo más tranquilo sabiendo que ustedes también ayudarán. Muchas gracias. En cuanto a los cupones tengo un par de ideas, pero tendrán que esperar hasta mañana. Estoy seguro de que estarán muy cansados. ¿Por qué no descansan un rato? Aquí hay espacio suficiente para todos. Sí, tienes razón. ¿Qué te parece? Nos echamos un sueñecito. Bueno. Descansa en la habitación. Vale, aquí tenemos esto para observar. Cuidado. Curioso, ¿eh? ¿Hay algo más? Aquí hay algo más. Observar. Bueno. Interesante, ¿no? Yo lo dejo ahí y vamos a descansar, sobre todo. Estoy un poco cansado. Tal vez deberíamos descansar. Sí. ¿Sí? ¿Qué historia vas a contarme hoy? Ya he escuchado muchas sobre grandes héroes. Bien, entonces hoy te contaré la de una jovencita. ¿Una niña también puede ser la brota? Claro, al fin y al cabo es su propia historia. En otras, podría ser una heroína. Incluso un malvado dragón. Una niña puede representar todo tipo de papeles. Eras una vez una niña muy pequeña que vivía en el jardín de un gigante. El gigante cuidaba muy bien de las flores del jardín. Y no permitía que nadie cortase ni una sola. Para evitar que los extraños merodearan por su jardín, el gigante construyó un gran muro a su alrededor. Por ese mismo motivo, la pequeña que vivía en el jardín jamás fue capaz de ver el mundo exterior. El gigante siempre decía que el mundo era peligroso y que su jardín era el lugar más seguro en el que vivir. ¿Y qué pasó después? ¿Hizo caso a la pequeña? Seguro que no. Si le hiciera caso a la historia, terminaré aquí. Tienes razón. La pequeña no tenía por costumbre obedecer. Ya decía yo, el resto es historia para otro día. Bueno, qué bonito, ¿no? Vale, entonces... No, están ahí, están ahí. ¡Uh! Cuidado. Y no están solos. Algo pasa aquí, ¿eh? ¡Oops! Parece que no llegamos en buen momento. ¡El brujo malo ha capturado a Cater! ¡Ja, ja! ¿Qué? Si no me equivoco, ustedes son Sol y Deep Emon, ¿no? Le responden enseguida a su pregunta. He consultado todos los registros del último ciclo y no he encontrado ninguna mención de un tal Caterpillar. Ante de una posible pérdida de documentos dentro del archivo, necesitaremos tu cooperación para reconstruir toda la información faltante. La verdad, no entiendo que tiene tanto... O sea, que tiene esto de urgente. ¿A qué viene tanta prisa ahora? Stien, a veces tengo la impresión de que no tienes al más mínimo interés en mantener el orden en este lugar. Yo no puedo aceptar una postura así. Aquellos que están acostumbrados a poner a un lado sus responsabilidades no se dan cuenta del daño que supone en realidad un exceso de libertad. Yo reinstauré el orden en este lugar a mi manera. Te recomiendo que no te metas en mis asuntos. Reinstaurar el orden, eso me suena a una forma más de opresión. En fin. Tu verdadero nombre es Caterpillar. También necesitaré una descripción detallada de los crímenes que cometiste. Cosas como la fecha, localización, sentencia a la que se te condenó, necesito saberlo todo. Cuantos más detalles nos proporciones, más probabilidades habrá de que recuperemos tu expediente. Si realmente se ha perdido, podemos suplir la información que falta a partir de tu testimonio. Todos me han llamado Caterpillar desde que tengo uso de razón. Creo que es el nombre que mejor encaja conmigo y es lo más parecido a un nombre que poseo. Nombre Caterpillar. Bien, siguiente. ¿Qué crimen o crímenes cometiste? Llevé a cabo una serie de tareas que me había encomendado mi maestro. No las completé, pero aún así mis acciones causaron sufrimiento a otros. Ese es mi pecado. Necesité también el nombre del completo de tu maestro. Por otra parte, ¿cuándo tuvieron lugar estos hechos? Mi maestro no es como yo, él tiene muchos nombres. Todo esto tuvo lugar hace mucho tiempo. ¿Te estás burlando de mí, chico? Todo lo que he dicho es cierto. Su voz se vuelve demasiado grave para ser la de un niño, lo lamento. Tal vez esperaba escuchar los detalles más cruentos de lo acontecido. O tal vez ansiabas de los detalles más pedestres para que te sirvieran de fuente de inspiración. En cuanto a lo ocurrido, podría relatar hasta el más mínimo detalle. Nimio, desde el mobiliario que decoraba el salón clandestino hasta cada uno de los pensamientos que cruzó por la mente de mis compañeros y las especulaciones que llegué a aventurar. Pero todos sabemos que esos detalles no son más que recuerdos artificiales. Tú y yo sabemos que no necesitas saber nada de eso. No son más que artificios de una realidad pasada. La verdadera historia que aconteció desapareció en la columna de humo junto a aquel postergado jardín. Lo que tú buscas es una verdad más pura, pero no hay verdad más cierta que el hecho de que el culpable está en el lugar donde debe estar. Cualquier otra trivialidad, fruslería, carece de significado para ti. Esa clase de trivialidades no afectará en absoluto a tu orden. No hay asunto aquí que requiera de tu empeño. Todo es tal y como debería ser. El culpable está en el lugar donde debe estar. No hay asunto aquí que requiera de mi empeño. Todo es tal y como debería ser. El mal uso del ataborro que él es sin duda un asunto más urgente que la desaparición temporal de un expediente. No solo se han reportado casos de un asunto no autorizado, sino que también hemos recibido quejas de ataques de nervios causados por su repetido uso. Tiene razón, Stian. Como celadores que somos, debemos poner fin a este... Clara, violación de las condiciones de uso. Deberíamos investigar el asunto de inmediato. ¿Y a qué esperamos? ¡En marcha! Venga, adelante. Qué raro, ¿por qué han cambiado de opinión tan repentinamente? Aquí hay algo raro. ¿Tendrá algo que ver con lo que acaba de decir Caterpillar? Podemos ser sintiendo un poco como en trance mientras lo escuchaba hablar. Deberemos preguntarle. Es que a lo mejor Caterpillar no es un niño. Siento la demora. Les explicaré cómo conseguir cupones. ¿Qué le has hecho? Sí, alguien tan tenso como él no aceptaría el consejo de alguien tan fácilmente. ¿Por qué de pronto ha cambiado de idea? No ha sido más que un pequeño truco. El culpable está en el lugar donde debe estar. Es un hecho innegable. Hacer que alguien tan directo como él acepte un hecho innegable es más sencillo que de lo que parece. ¿Cómo hiciste con Yulen? Exacto, justo como hice con Yulen. Ya saben que llevo aquí mucho tiempo. Después de parar tanto tiempo en el mismo lugar, uno aprende un truco o dos sobre cómo influir en lo que te rodea. Suena muy sospechoso. Hacer que una persona así detesta duda a cambio de opinión sobre un par de frases parece más bien magia. ¿No sabremos nosotros también dejando engañar por la magia alguna vez? ¿Podríamos darnos cuenta si de verdad hubiera pasado? Si ya podemos sentir a María de antes, ahora está viendo a las estrellas. No es tan sencillo como parece. Tiene muchas limitaciones. Además, este tipo de trucos no siempre cumple con su cometido. Es como ha pasado con Yulen. Él siempre tuvo un don por la pintura. Lo único que le faltaba era la confianza suficiente para superar su impedimento visual. Pero lo cierto es que esa confianza en sus propias capacidades ya estaba en su interior desde un principio. Pero el concepto de confianza es demasiado abstracto. No siempre se pueden predecir los resultados. Pero esta vez ha decidido arriesgarme. Pensé que si me devoraba más, estaría retrosando todo el plan para desacar el honor del fuerte Merópide. Además, dudo mucho que ustedes prefieran pasarse el día respondiendo a su interrogatorio. El que arriesga no gana. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Si han cambiado de opinión y prefieren quedarse al margen de todo, lo entenderé. Aunque puede que la Noir se ponga algo triste. No es fácil encontrar buenos amigos como ustedes. Bueno, es que ya se lo hemos prometido. No podemos echarnos atrás ahora, ¿verdad? Una promesa es una promesa. Eso, lo hacemos por la Noir. Oye, ¿dónde está? Se ha ido de aventuras esta mañana. Probablemente para practicar para lo que le depara el futuro cuando se marche. Mejor así. Todavía tengo que encargarme de algunos asuntillos. Puede recibir recompensas por ayudar a otros o solucionar algunos problemas. Esa mecánica la conocemos muy bien. Se parece mucho a la forma en que trabaja el gremio. Ya veo. Entonces, ¿vendrán conmigo? Claro, ¿a dónde vamos? Al área de producción abandonada que hay más abajo. De acuerdo. Bueno, pues el objetivo ya es... La vida en el fuerte Merópide, ¿eh? Aquí ya cambia todo esto, señores. Y esto ya es importante, ¿eh? Esto ya ha cambiado. ¿Veis? Aparece esta opción. Así que vamos a darle a navegar aquí. Y parece que tenemos que ir ahí. Vamos a teletransportarnos aquí. Punto desblocado. Por el otro lado, por aquí. Así que perfecto, señores. Nada mal. Vale, pues ya hemos llegado. Desde que cerraron el túnel de Geo de aquí casi no viene nadie. Los dispositivos que hay aquí tampoco están hechos para gente inexperta. Como ocurrió esta vez con una persona que movió la válvula de accionamiento cuando no debía y encerró sin crear a su compañero. En fin, usemos primero la válvula para abrir el paso hacia el depósito de reservas número uno. Según les invitan a beber algo, será mejor que lo rechacen. ¿Quién invite ahí? ¿Por qué lo íbamos a rechazar? Ya lo verás. Bueno. Hay que rechazar una bebida. Ay, ay, ay. Aquí dentro. Vale, cuidado. Un mecanismo extremadamente complicado de manejar con el que se puede abrir y cerrar. Vale. Al activar el tren central, los cuales cuentan con unas flechas, empezarán a girar. Si haces que paren cuando sus flechas apuntan en direcciones opuestas, se abrirá el camino que indica el tren central de transmisión de engranajes. En direcciones opuestas. Tiene que ser. O sea, en direcciones opuestas. Bueno, esto es cuestión de ir probando, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale. Claro, claro. Leer. Ajá. Bueno. Esto es cuestión... Un momento, ¿eh? Esto va a ser una cagada, ¿eh? Hacia el depósito de reservas número uno. O sea, abajo a la derecha. O sea, ahora tenemos que ir ahí, ¿no? Vale. O sea, nuestro objetivo es que vaya al sureste. Sí. ¿Eh? Detener, ¿no? Sería justamente ahí. La verdad es que no lo sé. ¡Sí! ¡De acuerdo! Vale, el tren. Ha dicho que nos lo llevemos. El tren de engranajes. Vale. Ya me lo he llevado, ¿no? Es eso, correcto. De acuerdo. Pues hay que ir por allí. Vamos a continuar entonces. ¿Es por aquí? Parece que es por aquí, ¿eh? Esto huele bien, señores. Vale. Lo instalamos, ¿no? ¿Es esto lo que vamos a estar utilizando todo el rato? Al parecer. Y habrá que abrir esa puerta. Entonces. Primero voy a investigar. Le doy a activar. ¡Ah! Hay que detenerlo cuando... Vale. Entonces tiene sentido. Vale. La siguiente, cuidado, ¿eh? Detenido. Yo lo retiro otra vez. Por si acaso, básicamente. Entonces vamos a continuar. Que de momento parece bien bonito este lugar. Vamos a ver. Estamos en la cárcel. En la prisión, tío. Mitul, ¿te encuentras bien? ¿Te has quedado atrapado durante mucho tiempo? Mis salvadores, por fin llegaron. ¿Dónde está Colbert? ¿No ha venido con ustedes? Fue el que me pidió ayuda. Y me dijo que estaba atrapado aquí. Pero a mitad de camino no descubrió un celador. Así que se fue primero. Sabía que no era un compañero de negocio de fiar. Seguro que está muerto del miedo y no tiene la conciencia tranquila. Por eso se ha fugado. En los negocios, el que no arriesga no gana. Además de ser torpe, es perdecavidísimo en todo. Ahora ya goa pura e incluso fonta. ¿De dónde vamos a ganar dinero? ¿A ustedes también les gusta la fonta? ¿Qué pasa a ti, no? A mí sí, debo reconocer que es un producto rival bastante competente. Bueno, no me voy a entretener más. Tengo que hacer las cuentas con Koblenz. Supongo que no les habrá pagado, ¿verdad que no? Pues no. A veces me entran ganas de partirle la cara. Tomen estos cupones crediticios, por favor. ¡Solid, Paimon! Quédense ustedes. ¿Todos para nosotros? Claro. Nos los quedamos entonces. Eh, podemos ir a la cachivachería a ver si tienen cosas buenas. Por cierto, ya que les he causado tantas molestias como compensación, tengo algunas bebidas frescas y saludables. ¿Quieren probarlas? Frescas y saludables. Más saludables que el agua pura. Una botella de fonta. Sí, por supuesto. Es que no te fias de mis bebidas saludables. Ya te digo yo que... No es eso, solo que ya tomas muchas antes de venir. Y ahora estamos hasta el cuello. Qué pena, con los saludables que son. Bueno, ya tendremos otra oportunidad. Oh, vaya, está bien. Pueden venir a buscarme cuando quieran. Les serviré como reyes. Me voy ya que tengo que buscar a Koblenz. Tengo unos asuntos que atender, así que me despido por ahora. No se preocupen por los cupones crediticios. Si encuentro alguna pista, la dejaré en la pizarra. Nos vemos en un rato. Bien, nos vemos después en la pizarra. No sé dónde era, pero... Vale. La vida y lo fuerte me lo pido. Operación segura. Superada. Cupón crediticio. Nada mal, señores. Nada, nada mal. Y este cofre parece que va a ser importante. Porque lo abrimos y ya activamos monopolio de nuevo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos dan cupón crediticio por 30. Que es importante. Y ahí está. Ahora volvemos a monopolio. ¿De acuerdo? Que esto ocurre nuevamente, supongo que, al principio de todo. Vale, pues tras teletransportarnos por el punto que os he mostrado, ya venimos aquí fácilmente. Vamos, muy retrasados. Es cierto, le he preguntado a Destin y lo ha confirmado. A ver, a ver. Oh, parece que tú también te has conseguido algunos cupones. Seguimos siendo últimos. Incluso Darcy nos ha adelantado. Él participa solo, ¿no? Como puede ser. Al parecer, Darcy ha ayudado a los celadores a solucionar un montón de problemas. Mongran suele pedir ayuda. Vaya, ¿eh? Y no será que toda aquella amabilidad con nosotros sea solo para sacar algún beneficio. Ay, si seguimos así, perderemos seguro. Ojalá Paimon no hubiera convencido tanto en la cancha y pechería. No te preocupes. Lo que cuenta es el número de cupones que consiguen. Se incluirán en el conteo incluso si los gastas después de haberlos conseguido. Eso significa que puedes seguir comiendo lo que quieras, Paimon. Pero Lanuar, es que no ves que vamos a perder. ¿Acaso no les preocupa? Todavía queda mucho para el final del juego. Podemos conseguirlo. Del último al primer puesto a por ellos. Sí, bueno, eso suena muy motivador. Pero de verdad que podemos conseguirlo. Pero deberías tener más confianza, Paimon. Los protagonistas de las historias siempre se muestran seguros de sí mismos. Por eso son los protas. Mmm, tienes razón, Lanuar. Seguro que ganamos. El plan de mañana será divide y vencerás. Nos veremos aquí al final del día para ver cuántos cupones hemos conseguido. Aquí sí tendremos más oportunidades. Sí, gran idea. Ah, y si no les importa pueden volver a descansar aquí como ayer. Claro, no hay problema. Solid, podemos echarnos un rato si estás cansado. Vale, pues si me dicen eso es porque hay que descansar. Por lo tanto, vamos a descansar. De momento... Che, adelante. Perfecto. Cater, cuéntame el resto de la historia de la pequeña niña. A ver, a ver. La última vez te conté que la pequeña vivía en el jardín del gigante. Seguro que esta vez se marcha. Pero ¿cómo va a salir de allí? Un día la pequeña escuchó la voz de una mujer desde el otro lado del alto muro. Bondadoso gigante. Me gustaría pedirte algunas violetas de tu jardín. ¿Me harías ese favor? El gigante se negó en rotunda y le gritó enfurecido que se marchara cuanto antes. Pero la mujer volvió a hablar, esta vez con gran pesar. Le contó que venía desde muy lejos en busca de aquellas flores para preparar un remedio con el que curara a su amiga. Al escuchar aquella historia tan triste, la muchacha no pudo evitar compadecerse de la mujer y su amiga. En el jardín había muchas flores. ¿Qué problema había para regalar una o dos? Y así la niña se acercó al muro y le susurró a la mujer que ella le conseguiría un par de aquellas violetas. El único problema, le explicó, era que el gigante no la dejaba salir. Y los muros eran tan altos que no sabía cómo entregarle las flores. Desde el otro lado del muro, la mujer respondió. Le dijo que era en realidad una bruja capaz de obrar magia. Y que si la pequeña le llevaba las flores que necesitaba, ella la ayudaría a salir del jardín. ¿Al final ayuda a la niña a la bruja? Seguro que sí. Si no, no pueden salvar a su amiga, ¿no? Pero el gigante le dijo que no puede salir del jardín. No la castigará si intenta escapar. Hoy ya es muy tarde. Mañana te contaré la siguiente parte de la historia. Bueno, interesante. ¡Hostia, no están aquí! Vale, pues el objetivo es obtener cupones crediticios, ¿de acuerdo? A partir de ahora ese es el objetivo. Y aquí parece que... Entrada de la grieta bisal. Parece que también se ha dejado algunas ubicaciones apuntadas. Ah, vale, lo mismo. O sea, vayamos a probar suerte. De acuerdo, pues aquí hay una misión que será la siguiente, ¿de acuerdo? Estamos aquí en la segunda área de descanso del fuerte Merópide, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparecen. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. A ver, hola, ¿necesitaban algo? Querida bruja, ayúdanos. ¿Por qué hablas como la Noir? Sé más directo, anda. Queremos más cupones. ¿Hay algún trabajo que podamos hacer? ¿Acaso se unieron al juego de Stien? No se pasen de la raya, ¿eh? Pues la verdad, sí. Kleines está ahora arreglando no sé qué dispositivo la grieta bisal. Vayan a echar un vistazo. En cuanto a la recompensa, pídansela a él. Muy bien, nosotros nos encargamos. De acuerdo. Pues ahí está, la vida en el fuerte Merópide. Este camino no tiene salida. Así es como se llama la misión, ¿de acuerdo? Lo veis ahí. Y bueno, el objetivo es llegar hasta él. Por lo tanto, parece que conseguir este camino será suficiente. Ahí está, hombre, chaval. Han venido en el momento adecuado. Échenme una mano. Nos acabas de leer la mente, alucino. Justo Galvarit nos había enviado para ayudarte, como lo has sabido. Ah, porque solo ustedes ofrecen ayudar, ¿cierto? El trabajo es muy fácil. Las terminales requieren que dos personas salgan a la operación al mismo tiempo. Ya introduje los comandos. Lo único que tienen que hacer es ir a mover la palanca. Casi se me olvida el almacenador de energía que está por aquí cerca. Instálenlo primero antes de desactivarla. Ahora, me gustaría asegurarme también de que no son matadores mecánicos o algo por el estilo, ¿no? Si la terminal de investigación me ataca, entonces lo soy. ¿Por qué lo preguntas? Una vez le pedí ayuda a Galvana. Y en cuanto aparté la mirada, por un momento se había cargado la terminal. Le pregunté qué es lo que había pasado, pero le era imposible explicarse. Hasta que su hermana me contó que no hay creación mecánica que pueda salir viva de sus manos durante más de mediodía. Yo diría que hasta el propio Alain Guillotín le miraría con ojos de desamparo si estuviera aquí. Además, los costes de reparación corrieron de mi cuenta. Si sucede lo mismo con ustedes esta vez, entonces en vez de cagar, tendré que pagarles por trabajar. Vaya, Paimo no sabía que había ocurrido algo así. Tranquilo, no seremos como ella. Confía en nosotros. Pues lo dejo en sus manos. Gracias por confiar, amigo. Vale, hay que operar la terminal, ¿eh? De acuerdo. Pues, a ver, primero aquí arriba, ¿qué hay? Vale, hay que operar esta terminal. No parece demasiado difícil. Aquí abajo había algo, ¿eh? Ah, mira, esto es. Vale, pero ¿recoger eso es bueno o malo? No lo sé, yo de momento voy a subirlo aquí. Ah, bueno, pues ya está. Hablemos con él de vuelta. Sí, señor. Son muy hábiles. Si estuviéramos en un lugar como este, me habría gustado contratarles como ayudantes. No es nada. Por cierto, ¿para qué es este dispositivo? Antes había una greda que conducía hacia el exterior. Y esa salida necesitaba ser vigilada por alguien. Ahora con el dispositivo de encierre no necesitaremos más personal para hacer ese trabajo. Esta tecnología no es nada nuevo en Fontaine. Pero para construir algo, ahí hice algunas modificaciones. El que están viendo ahora no es la versión más completa. Ese está en el túnel de Geoda. Em, creo que estoy hablando mucho, olvídelo. La versión completa es más potente. Pues claro, esa tiene más componentes. ¿Por qué preguntas tanto? Si quieren saber más sobre la versión completa, pueden probarlo. Pero si les pillan, no digan que les he incitado yo. En fin, el problema ya está resuelto. Galvana no tiene que venir a vigilar más aquí. Yo puedo descansar. Casi se me olvida. Esta es su recompensa. Gracias por su trabajo. Bien. La vida en el fuerte me lo pide. Este camino no tiene salida. Superado también, coño. Pues ya está, señores. No, 280 cupones crediticios. Y alrededor no hay cofres. Por lo tanto, bueno, hay que seguir buscando más. Vale, pues volvemos aquí, señores. Si tenemos este punto hay que utilizarlo para llegar hasta aquí, ya que volvemos a estar en monopolio. Bueno, no. Parece que no es monopolio. Es la siguiente. ¿Alguien me puede ayudar? Se lo ruego. Ayude en este pobre, hombre. ¿Estás bien? Oh, por los siete. Al fin llega a mí una alma caritativa. Mañana es el cumple de mi hijo. Me gustaría escribirle una carta. Pero tendría que hacer cola para enviársela. Y ahora mismo no tengo tiempo. ¿Por? En el área de producción ha ocurrido un incidente de seguridad muy grave. Tengo que acudir de inmediate. Por eso creía que alguien hiciera la cola por mí, pero... Ay, lo sé, me lo merezco. Pero es que mi hijo no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué tiene que pagar por mí? Solo quería escribirle una carta para decirle que su papá no se ha olvidado de su cumple y que le quiere muchísimos. Ni siquiera soy capaz de eso. Le da penita a Paimon. Solid, la ayudamos. De veras, aunque no esté que tenga mucho mora. Pero les pagaré por el precio del mercado. ¿Precio del mercado? Sí, yo también he hecho cola por otros anteriormente. Sé lo que vale. Tranquilo, lo importante es no ser mora. Se lo agradezco. Qué buena gente. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Decembre. Paimon es Paimon y este es Solid. Yo soy Setembre. Esta es la carta que quiero enviar. Entréguenselo a Lutz que está allí dentro. Paimon y Solid les confío esta tarea. Claro, nosotros nos ocupamos. De acuerdo. Pues a ver cuál es esta. Venga, adelante. De acuerdo, aquí hay que hacer colita. Colita bonita. Bueno, solo son tres, ¿eh? En Decembre le entrega la carta y sale corriendo. Después de un largo tiempo, tu y mi mano se dan cuenta de que la cola no avanza en ningún milímetro. Como si el tiempo se hubiera detenido. En este momento, una conversación que viene de atrás atrás su atención. Ay, qué lentitud. El aire está muy cargado. Me estoy quedando sin aire. Jovencito, es la primera vez que vienes a hacer cola. Aquí las colas son eternas. No hay nadie en el fuerte Merobide que no lo sepa. Como Lutz tiene una mala manía de sozonar el contenido de las cartas, todo el mundo tarda más de la cuenta para revisarlo de nuevo. Más de la cuenta. Madre mía, ya no siento mis piernas. Ah, pues más vale que te quedes en pie, porque como te desmayes vas a tener que volver al día siguiente. Una persona no ha logrado enviar su carta ni en tres días. ¿Tres días? Uf, qué mala suerte debe de tener esa persona. Ah, ya te digo, solo esa persona ha batido el récord. Por eso le llamamos Decembre, el desdichado. Si estás interesado, puedo contarte la historia. No, gracias, no estoy de humor para historietas. Vamos, no te pongas así. Sonríe, hombre. Escucha, antes de ayer en una tarde sufocante y calurosa. Ya te he dicho que no. Va, déjalo. A ver, cuenta. Esa tarde de Decembre me vino a buscar y me pidió que le reemplazaran en el acarreado... En el acarreado del comedor que le litigio porque él tenía que hacer cola para enviar una carta a su hijo. Al principio no estaba dispuesto a ayudarle porque no me quería molestar. Pero luego el pobre me contó que como se quedó dormido no pudo hacer la cola por su hijo, el cual estaba esperando inocentemente la carta de su papá. Y al final pues medio pena. Sé que acepté su petición, pero cuando ayer terminé de trabajar... Adivina qué. Lo viene pidiendo la otra persona que lo reemplazara. Y con la misma excusa. Me acerqué y le pregunté qué había pasado. Me dijo que esta vez había aprendido la lección y se levantó muy temprano. Pero así ocurrió lo imprevisto y se quedó otra vez sin entregar la carta. No me digas que se equivocó de fila. Más gracioso que eso. Me dijo que para venir temprano a hacer cola vino con el estómago vacío. Y la tarde estaba que no podía más. No quiso rendir. No se quiso rendir, pero de repente todo se le volvió negro y cayó redondo al suelo. Cuando se despertó ya no estaba la cola. Ah, ¿pero qué? Espera, yo también he venido con el estómago vacío. Uf, creo que me está doliendo la tripa. Están hablando de dezembro, ¿verdad? Podemos no se esperaba que sería tan duro hacer cola aquí. Menos mal que nosotros siempre llevamos comida encima. Claro, Podemos nunca se llena. Eh, delitarse de cositas ricas es lo más importante del mundo. El tiempo que pasan en las filas se les hace aburrido y pesado. Poco a poco se van olvidando de su misión. Solo el ruido de las charlas de una pequeña minoría les hace recordar el traspaso del tiempo. Estoy un poco mareado, lo digo en serio. No me digas que también tengo que venir mañana para entregar la carta. Como esto para saciar el hambre. Recuerda que traer un poco de pan y agua es esencial para hacer la cola aquí. Gracias, pero esto es una exageración. ¿De verdad que simplemente estamos haciendo una cola? Ah, escucha bien, jovencito. Aquí es el campo de batalla más cruel de fuerte, me lo pide. Ni siquiera la arena de la bocajarra se puede comparar con él. Ay, pero es demasiado. Cada persona que viene aquí a hacer cola tiene una planificación detallada. Hay personas que vienen con su taburete para esperar. Otras más extremitas que se pasan las noches durmiendo en la puerta hasta que abran. Y todo eso para hacer una cola. Jovencito, no es una cola normal, es una batalla real. Todo el mundo tiene que dar el máximo de sí mismo. Mira, hasta el desdichado de diciembre ha preparado diferentes plan B. Pero por desgracia ni con su plan B ha logrado cambiar su destino. Cuando volví del área de producción vi que se salió de la cola y estaba yendo en dirección del comedor crediticio. Y entonces le pregunté, ¿por qué no hace escuela? A Didi Mina que me respondió. Se centró tanto en cometer el mismo error que se olvidó de la cosa más importante. La carta. Sí que no tuvo otra que volver de nuevo. Después de escucharte me han entrado ganas de conocerle. ¿Qué? ¿Que se le olvidas de la carta? Madre mía, qué mala suerte tiene de diciembre. Entonces, ¿qué nos dio? Es verdad, pero si nos la dio. Paimo no la está entendiendo. Vamos a ver qué pone la carta. Para mi amor, su señoría Neubilet. Neubilet. No sé cuántos días y no se han pasado desde nuestra última visita. Mis sueños se han llenado de ignorancia por tu rostro. Tan amable, tan apuesto. Me excita, me agita saber que dejaré este lugar y que te veré una vez más. Como te he dicho, haría cualquier cosa por volver a verte. Y no puedo esperar más ni un momento a esa que me castigues a mí y tu humilde acusada. Y esta vez seguro que recordarás mi nombre. Tu admiradora. Lirio Blanquecino, pero bueno. La información no coincide. Ya casi nos toca a nosotros. Vamos a entregarla de todas formas. Quizá todo esto cobrará sentido, ya que finalmente han puesto fin a esta espera que podría considerarse una tortura. Sin embargo, para ti no es una liberación. Después de todo, todavía hay una incertidumbre que persiste en tu mente. Bueno, sal de la sala de correspondencia. Vale, primero voy a coger el cofre. Hombre, ya que estoy aquí, tío, lo voy a coger. Y ahora ya lo apuntaré en algún momento. Vamos a ver. ¡Ay, Ogon! Llegué a tiempo. Que te quedas sin aire. Has salido corriendo desde el área de producción abandonada nada más terminar mi trabajo. ¿Qué tal has ido? Han entregado la carta ya, ¿verdad? ¡Qué bien! Tú eres Lirio Blanquecino. Con que la chiquilla se ha inventado un nombre para sí misma. Está bien, les diré la verdad. Esta carta me la dio una chica para que enviara por ella. Como estaba muy enferma, decidí ayudarla. Y sin cobrarle nada, la recompensa que les prometí la he sacada de mi propio bolsillo. ¿Qué? Defectivamente. O sea, de verdad. No sé ni qué coño. Seguro que con las prisas me habré equivocado de carta. ¡Qué mal! Mi hijo no podrá recibir la carta para su cumple. ¿Cómo? Esta vez has tomado una carta equivocada. Con razón decían que eras el desdizado. Decembre. Quizá ese sea mi destino. Ay, no me entretengo más. Voy a por la carta. Espero que me dé tiempo. Aquí tiene su recompensa. Gracias por la ayuda. Me tengo que dar prisa para que la carta llegue en manos de mi hijo. Nos vemos. ¡Ah! ¿Cómo es que se ha ido tan rápido? Paimon tiene un montón de preguntas que hacerle. De igual, al menos los cupones son reales. Espera, esto es todo lo que nos ha dado. No nos da ni para la cena. ¿Y si estamos otro encargo de hacer cola? ¿Sabes qué? Paimon prefiere pasar hambre. Sí, realmente es mejor dejarlo así, ¿eh? Vale. Maltrato superado, señores. Vale, parece que tenemos que volver a la base. A la base, sí. A la base. A la base. Porque ya es monopolio de nuevo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir a la base, señores. Sin miedo. Tenemos que ir a este punto de nuevo. ¿De acuerdo? Pues ya estamos aquí. Entonces, como he dicho, desde ese punto... ¿Se lo están pasando bien jugando a las casitas con esos niños? Pues sí, es muy divertido. Parece que Stien debería organizar una versión infantil. ¿Querías algo? Somos rivales en la competición, así que Paimon no cree que hayas venido solo a preguntar si nos estamos divirtiendo. Lo cierto es que tengo muchas buenas cualidades y la curiosidad es una de ellas. Siempre procuro llegar al trasfondo de todo cuando no entienda, así que suelo comprender la situación mejor que los demás. Al grano. Solía querer saber por qué han decidido participar en el juego. Si lo que quieren es salir del fuerte, yo conozco una ruta alternativa. No tengo nada que hablar con el enemigo. Es un movimiento inteligente de mantener la guardia alta frente a los adversarios. Pero yo no soy tu enemigo, te lo aseguro. ¿Y eso qué significa? Lo que quiero decir es que si lo que quieren es ganar, ¿por qué no suele un enemigo? Eh, pero si tú ya estás en primer lugar. Por eso mismo creo que todos saldríamos ganando. Pero nosotros ya nos hemos aliado con la Noir. ¿Se refieren a esa niña? Bien, en ese caso sí se une a la niña y le concederá a la niña cualquier deseo que quiera. Demasiado bueno para ser cierto. Muy bien, seré sincero con ustedes. Tengo algunos asuntos pendientes con Caterpillar. No sé qué clase de truco ha sudado con ustedes, pero les advierto que es un monstruo. Es un lobo con piel de cordero. ¿Qué están cuchicheando? ¿No estarán intentando romper las reglas o algo así, no? No hay no, Elias. Llegas justo a tiempo. ¿Cómo va la investigación sobre Caterpillar? La mayor parte de su expediente ha desaparecido. Aunque no es un gran problema, el cuplado está en el lugar donde debe estar. Debe estar y como debería ser. ¿Que su expediente ha desaparecido? Eso no es posible. Seguro que ha sido el mismo. ¿Deberíamos recomponer la información perdida? ¿Sí? ¿Cómo he podido olvidarme de algo así? Bueno, vayan a hacer sus tareas. No quiero verlos merodeando por aquí. De acuerdo. Pues vamos a la base. Está aquí al lado. Y a ver qué ocurre ahora. A ver. Ay, Solita ha envuelto. Hoy hemos conseguido un buen botín. Ahora mismo la calificación está más o menos así. Bueno. Todavía nos superamos a Darcy. Sí, pero ya no estamos en último lugar. ¿Cómo puede ser? Nosotros somos cuatro. Y lo estamos haciendo genial. Siempre ves el vaso medio y lleno. ¿Pero de verdad bastará con esto? Todavía tenemos dos grandes oponentes por delante. Cater, tú dijiste que ganaremos seguro, ¿verdad? Así es. Así que no se preocupen tanto. Sé que puede sonar raro. Pero a veces es mejor no pensar en lo que pasará y disfrutar del proceso. Está bien. Ah, por cierto. El tipo que va en primer lugar nos ha invitado a unirnos a él. Pero fue muy grosero. Nos dijo que tú... Bueno, que dijo cosas feas. ¿Qué pasó entre ustedes? Solo algunas diferencias de opinión. A mí también me invitó a unirme a él. Pero no tenía ningún motivo para hacerlo. Así que rechacé su oferta. Luego vio sus lacayos que me enseñaran la lección. Pero tiene razón. Soy un monstruo. Lo que significa que la gente como él no debería hacerme enfadar. No digas eso. Paima está segura de que no acabaste así porque quisieras, ¿verdad? Sí, Cater es un monstruo. Entonces es un monstruo y bueno. Igual que hay brujos malos y brujos buenos. Es que tienes sueño. Ay, sí. Pero todavía no hemos terminado la historia de ayer. Sí, tienes sueño. Debes irte pronto a la cama. Sol y Paima mañana seguirán todavía aquí. ¿A qué viene eso ahora? Es que a lo mejor ya no quieren estar en nuestro equipo. Claro que no. ¿Acaso no hemos prometido que ganaríamos todos juntos? Todavía no quedan dos complicantes por superar. Así que tendremos que esforzarlos mucho mañana. Llegamos mañana entonces, dulces sueños. Bueno, pues descansemos también. Y también nos contarán, supongo que, la historieta, ¿eh? Sí, vamos a descansar. La última vez nos quedamos por la parte en la que la bruja le dice a la niña que le ayudará a salir del jardín con su magia si ella le consigue las flores que necesita. Allí tengo mucho sueño, pero quiero saber qué pasa luego. ¿Qué hará la niña? ¿Conseguirá a la bruja curar a su amiga? Aunque el gigante había advertido a la pequeña de los peligros que acechaban fuera, ella nunca había visto el mundo exterior. Así que era completamente ajena al concepto del peligro. Así que la niña la dejó a la mujer que estaba dispuesta a ayudar y partió en busca de las violetas. En el jardín había una infinidad de flores. Cada una más hermosa que la anterior. La niña no terminaba de comprender por qué el gigante las atesoraba con tanto favor. La niña escuchó entonces el sonido de una risa procedente del otro lado del muro. Poco después, una ráfaga de víntima la llevó fuera del jardín. Ramo de flores en mano. La gran bruja tomó las flores que llevaba la niña. Y ésta sintió muy orgullosa de sí misma para haber hecho algo bueno. Sin embargo, cuando intentó regresar al jardín, se percató de que ni el jardín, ni el muro, ni el gigante estaban ahí. Disculpe, señorita bruja. Me gustaría volver al jardín del gigante. ¿Podría usar su magia otra vez? Preguntó la niña. ¿Y qué me ofrecerás a cambio esta vez? Respondió la bruja. Entonces la niña ya no pudo volver al jardín. Me alegro de que la bruja pueda ayudar a su amiga. Pero no me gusta esta historia. Siempre habrá historias que no nos gusten. La próxima vez yo te contaré una historia, Cater. Ahora voy a dormir. ¡Perfecto, señores! Buenos días. Hay que ganar cupones. Bueno, pues ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, vayamos a buscar algún encargo. Pues ese es el objetivo otra vez. Y en la pizarra... La cachivachería. Zona noroeste del nivel inferior del área de producción. ¿Vale? O sea, que estas son las dos pistas. ¿Vale? Pues tenemos que ir a la cachivachería y al otro lado. Zona del nivel... Vale, pues nada. Iremos para allí. Bien, señores. Pues aquí, al venir a este punto, ya tenemos otra misión aquí. Sí, que vamos a comprobar ahora mismo. Son problemáticas. Seguro que lo son. No sé quién dice eso, ¿eh? Sinceramente. Me voy a morir pronto. No, hombre. A ver. Seguro que esas piedras verdes y amarillentas son problemáticas. Me voy a... Ah, pues es él. ¿Se encuentra bien? Sí, me temo que todos estamos bien, pero tarde o temprano dejaremos este mundo. Solo que yo lo haré antes. Eso es todo. Me parece que está usando una retórica muy especial. No tiene ninguna pinta de estar bien. No, estoy bien. Si no estuviera bien, ya es demasiado tarde. Ay, entonces, ¿está bien o no? Paimon está mareada. ¿Podría ser un poco más directo? Nada, es que últimamente me está entrando un terrible dolor de cabeza. Cuando vengo al área de producción, tengo las manos y los pies fríos y a veces siento que mi corazón se acelera. Estoy acabado. ¿Saben? ¡Acabado! Seguro que son esas piedras verdes y amarillentas. Son piedras malditas. Conocen el accidente del laboratorio central, ¿no? Pues todo fue culpa de esas piedras. Lo destruyeron todo. Tiene que ir al médico. Yo mismo soy un médico. Ah, no, ya no lo soy. Ya no tengo derecho a atender a pacientes. Se lo ruego. Busquen a un médico verdadero y calificado por mí. Ayúdenme, por favor. Parece que está bastante enfermo. Solid, vamos a buscar un médico. Sí. La vida en el fuerte merópide. Dolores de cabeza. Así es como se llama esta misión y parece que tenemos que ir allí. Vale, pues aquí está Ardern. ¿Les pasa algo o no? No, se encuentran en perfecto estado. Supongo que vienen de parte de alguien. Efectivamente. Le cuentes la situación del Ex-Late. Joder, vaya nombre, tío. Es una vieja enfermedad que tiene. ¿Y tiene cura? ¿El qué? ¿El dolor de cabeza o su paranoia? ¿Eh? ¿Entonces no le pasa nada grave? Según las consultas anteriores, lo más probable es que no. Hoy que en el pasado, cuando estaba afuera, le hicieron un diagnóstico equivocado. Lo que le hizo ignorar los síntomas iniciales y pues... Ah, y el caso es que a partir de ahí se fue convirtiendo en una persona muy nerviosa. Se altera consigo mismo y con los demás. ¿De verdad que no hay ningún problema con esas piedras? Mira, todos estamos en perfecto estado excepto él. Aún así no podemos quedarnos de brazos cruzados. Llévenle esto, por favor. Esto no es agua pura, ¿funcionará? Veo que sabe lo que es. Tranquilos, no causa ningún daño al cuerpo y además podrá levantar sus ánimos. ¿No sabe para qué es? Que yo sepa, siempre ha evitado bebidas de este tipo. Antes también se le ofrecía, defendiéndole que se trataba de una poción favorable para la salud. Y en efecto, después de bebérsela, podía recuperar sus fuerzas. Está bien, pues se la entregaremos primero a ver qué dice. Si no, le dices que venga a la enfermería a reposar. Es el consejo del médico, te hará caso. De acuerdo, volvamos a buscarlo. Muy bien, pues entonces tenemos que volver allí. Bueno, pues ya estamos aquí, tenemos cositas. Ya estamos aquí. El médico nos ha pedido que le entreguemos esto. Let's lay, toma el agua pura y se la bebe entera. Ya estoy mucho mejor, es como si hubiera revivido. ¡Hurra! Ya, que efectiva. Se nota que Aderné es un médico cualificado. Tiene sus métodos para curar a la gente, no como yo. Y esas piedras verdes y amarillentas son excesivamente problemáticas. Parece que se ha recuperado del dolor de cabeza, pero sigue empeñándose con las piedras. Ahora puedo trabajar tranquilo. Gracias por hacerme este favor. Quédense con estos cupones como parte de mi agradecimiento. Les deseo buena salud. Bueno, pues ya está. Muy rápida, por suerte. La vida en el fuerte me lo pide. Dolores de cabeza. Superada. Ya está. Una menos, joder. Y nos dan 280 cupones. Bien, pues aquí tenemos otra misión. Nos teletransportamos a este punto y ya directamente venimos a la cachibachería, ¿de acuerdo? Nizami, el de Sumeru. Cuidado. Vamos, joven guerrero, bátete en un duelo conmigo. ¡Qué repentino! No lo creo. Este hermanito de pelo rubio tiene pinta de ser un fuerte rival. ¡Qué aburrimiento! Últimamente nadie combate conmigo. Te doy cupones a cambio de un duelo. Justo gané un par de cupones de Rusimov y no sabía dónde gastarlos. ¿Qué te parece? ¿Te animas? ¡Hombre, y tanto! ¡Sí! Muy bien, un hermanito sin disimulo. Este lugar no es adecuado. Vamos a otro lugar más amplio. Vas con Nizami a la arena de Aboca, jarro. Hostia, cuidado. Hay una arena y todo de batalla. No, no, no me pienso contener. Tú, tranquilo. Aunque te veo... Perdido, amigo. Pobrecito, me estás sabiendo mal, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué destrozo! Me siento como nuevo. Sabía que eras un rival digno y formidable. Tú también lo eres. A mí me falta más práctica. No te voy a mentir. Yo también soy una persona franca, así que toma. Aquí tienes los cupones que te prometí. Quiero otro duelo contigo a la próxima. Hostia, qué rápido. La vida en el fuerte Meropi. De fuerza y valentía. Y bueno, vuelve a aparecer Monopolio. Hay que volver a la base, ¿de acuerdo? Así que vamos a por todas. Volvemos a este punto, ¿de acuerdo? Y... Catapum, chimpum. Ya estamos aquí. Hola. Wow, somos realmente populares. Paimon siente que esto ya ha pasado, ¿verdad? A ver, ¿qué quieres? Bien, entonces seré concisa. Quiero que se unan a mí para enfrentarnos a Stian. Ya que ustedes también participan en el juego, creo que entenderán perfectamente mi posición. Las reglas deberían ser más claras y qué habría que hacer para cambiarlas. Deberíamos reiniciar el torneo y utilizar la nueva normativa. ¿Qué? ¿Quieres decir que perderíamos todo lo que hemos hecho hasta ahora? Es lo más normal del mundo, ¿no? Pasa todos los días en el ámbito de la investigación. Si tu tesis o tu metodología contiene algún error, podría echar por tierra todo tu trabajo. Paimon está bastante segura de que las cosas no funcionan así. Podemos dejar eso para el próximo juego. Sí, tiene razón. Cambiar las normas llevaría su tiempo. Tal vez no seamos capaces de lograrlo antes de la próxima edición. No, no, no. Necesito que el juego sea justo. La justicia que llega con retraso no tiene el más mínimo valor para mí. Ya he perdido demasiado tiempo a causa de todo esto. Paimon cree que tiene razón, pero ¿qué podemos hacer solo nosotros? A lo mejor que vayas a preguntarle a alguien más. Stien solo sabe cambiar de tema. En cuanto a Rabe, háganme caso, niños. Tengan cuidado con él. ¿Niños? Paimon está muy de acuerdo con esa afirmación. Pero a lo mejor sí que le parecemos niños a los demás. Bueno, gracias por avisarnos, pero Paimon está segura de que vayamos a ser de gran ayuda. Está bien, ya me lo esperaba. No les molesto más. Les deseo buena suerte. A mí no me ha ido muy bien, pero no pienso rendirme tan fácilmente. Pues suerte a ti también. Bueno, pues nada. Ahora nos metemos aquí dentro. Y a ver qué ocurre. ¿Qué hace un celador aquí? La música me parece increíble. En este sitio llegan justo a tiempo. Pasa algo. Aún estamos investigando, así que no puedo darles todos los detalles. Aunque sí que me gustaría hacerles unas preguntas. Como ya sabrán, tenemos que reponer los expedientes que se han perdido. No creo que eso sea algo malo. Al fin y al cabo no podrá abandonar este lugar aunque haya cumplido con su condena si no recuperamos su expediente. Así que espero que responda con sinceridad a mis preguntas. ¿Saben cuándo llegó Caterpillar al fuerte? Pues dijo que llevaba aquí mucho tiempo, pero no dijo cuánto. Entonces supongo que tampoco conoce los detalles de su caso, ¿verdad? Exacto. ¿Saben algo del maestro que mencionó? Paimo no recuerda haberle oído decir nada de eso. ¿Han notado algo extraño cuando Caterpillar habla? Las historias que cuenta a veces resultan hipnotizantes. ¿Hipnotizadoras? ¿Qué historias? ¿De qué tratan? Bueno, ya sabes. Descuentos, fábulas e historias, así nada importante. Bueno, para empezar no debería haber niños en un lugar como este. En el futuro si salen de aquí, por favor, no vuelvan. ¿Está bien? Bueno, creo que eso es todo. No parece que sepan mucho más de todas formas. Si notan algo extraño, vengan a verme de inmediato. Lo digo por su bien. No hay les marcha. Al final resulta que no sabemos mucho de Caterpillar. De todas formas, Paimon cree que si no quiere hablar de sus crímenes, su condeno y todo eso, tampoco deberíamos intentar forzarle a que nos lo cuente. Sigo pensando que es un poco sospechoso. Bueno, sin duda es algo misterioso. Pero al menos ahora está haciendo una buena obra, ¿no crees? Parece que la Noer confía mucho en él. Probablemente no sea una mala persona. Al menos por ahora, ¿no? Nunca está de más cerca auto. Sí, tiene razón. Esperan a que llegan. Bueno, Caterpillar o no. ¡Guau! Son ustedes muy rápidos. Yo me entretuve hablando con la señorita Galvana. Me dio unos caramelos. Dicen que están hechos con una fruta que crece los oasis del desierto. Le pregunté que era un oasis del desierto. Me dijo que era una masa de agua rodeada de un vasto mar de arena. Aunque no lo entiendo, es como el fuerte Merópide, ¿no? Pero al revés. El fuerte está rodeado de agua. Tal vez puedas ir a visitar el desierto tú misma cuando salgas de aquí. Por cierto, ¿cómo vamos ahora en la clasificación? Seguro que hemos avanzado algo. Ah, sí. Le pregunté a Stian y me dijo que la cosa está así ahora mismo. ¡Hostia! No hemos avanzado en nada de nada. ¿Cómo puede ser? Parece que nuestros rivales tampoco se han dormido en los laureles. Exacto. Rabbit tiene muchos contactos y seguro que los otros dos también tienen sus propios métodos. ¿Por qué estamos diciendo cosas buenas de nuestros rivales? De verdad no hay nada que podamos hacer. Si seguimos así no ganamos nunca. Vamos a perder. Bueno, si perdemos podremos quedarnos todos juntos aquí en el fuerte Merópide, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto a la Noa. Si nos quedamos viviremos con miedo cada día a que el brujo malo nos atrape. Ah, sí. Supongo que sería mejor que nos fuéramos. Pero Paimon dice que vamos a perder. No. No vamos a perder. El torneo todavía no ha acabado. Seguro que podemos remontar. Y si no, ganaremos en la próxima edición. Ay, Solid. No seas negativo. Un poquito de confianza. Por el amor de los siete. Seguro que lo logramos. No queda mucho tiempo hasta que la fecha límite que nos dijo este bien. Veámonos en el tablón que hay en el área administrativa la próxima vez. Ay, entonces ya no queda mucho tiempo. Paimon tiene la sensación de que no podrá dormir de preocupación hoy. Puedes ya, Brom, si tienes miedo. Ay, Paimon ha hecho que una niña se preocupe por ella. No tendré miedo. No te preocupes, Lanuar. Hoy dormiremos bien. Sí, yo siempre sueño cosas bonitas. Ojalá pudiéramos compartir mis sueños con ustedes. Ay, bueno, pues toca volver a descansar. Veamos. A ver cómo va la historia. Me toca a mí contar la historia. Ya he escuchado muchas. Así que he aprendido a inventarme las mías. Bien, entonces esta vez yo escucharé. Verás, mi historia también empieza en el jardín del gigante. Hace mucho tiempo había un jardín repleto de violetas. En el que vivían un príncipe, una princesa y un caballero. El dueño de aquel jardín era un gigante refunfuñón. La bruja quería con todas sus fuerzas un par de aquellas violetas. Pero el gigante de mal carácter adoraba su jardín. Y no permitía que nadie arrancara ni una sola flor. Así que la bruja le dijo. Oh, gran gigante. Necesito un par de flores de tu jardín. Tú tienes muchas. ¿Por qué no me das un par? Pero el gigante se negó y le gritó. Todas las flores del jardín me pertenecen. No pienso regalar ni una sola de ellas. Oh, bondadoso gigante. Replicó la bruja. Por favor, escucha lo que te digo. Vengo de un manantial muy lejano. La océanida que vive en sus aguas ha caído enferma. Solo la fragancia de las violetas podrá aliviar su dolor. Si me dieras una de tus flores, tal vez pueda recuperarse en cierta medida. Pero el gigante era un ser muy poco compasivo y rechazó tajantemente la petición de la bruja. ¿Qué tenía que ver una océanida cualquiera con él? Entonces dime, hay algo que pueda hacer yo por ti. Conozco un gran número de hechizos, así que podría ofrecerte mi ayuda a cambio. Dime, buen gigante. ¿Aceptarías un trato así? El gigante lo pensó unos instantes y loco confesó que había perdido algo importante. Si la bruja la ayudaba a recuperarlo. Entonces hicieron un trato. Así es, al final la bruja consiguió salvar a su amiga y el gigante recuperó aquello que había perdido. ¿A que es una gran historia? Al menos casi todos tienen un final feliz. ¡Hostia! Bueno, vamos a tener que obtener más cupones. Veamos las pistas en esta ocasión donde están. Un montón, bueno. Vamos a localizar tranquilamente, Paimon. A ver, zona sur del ala de descanso. Zona sureste del nivel superior del área de producción. Vale, área de producción y ala de descanso, eh. Y punto. De acuerdo, pues desde este punto, ya estáis viendo que estoy en la segunda. Pues hay una misión directamente, así que vamos a ver qué tal. ¡Nacul! Oigan, esperen un momento. Me han dicho que ustedes están dispuestas a contestar cualquier petición. Sí, es cierto. En realidad una vez una niña que vestía de morado me pidió que les favoreciera. Pero como contestan a cualquier petición, supongo que ya de por sí son avanzados. Perdón, avesados. Así que no necesitaría mi cuidado. En todo caso, yo necesitaría el suyo. Te podríamos favorecer, pero no con descuentos. Entiendo, entiendo. Sé cómo son las reglas. Les pagaré independientemente de lo que le pase. O sea, de lo que pasa al final y por el precio del mercado. Aquí el mora no sirve. Se lo doy en cupones. Independientemente de lo que pase, en serio. Se lo prometo, el asunto es así de complicado. Nizami es bueno peleando, pero se equivocó de situación. Aún me tengo que quedar aquí durante un tiempo y necesito hospedarme en un lugar adecuado para estudiar. Sería lo óptimo si hubiese estantes con los libros, una mesa, una silla y una tabla donde pueda escribir y poner los documentos. Me temo que ya saben cuál sería mi lugar ideal. Pero no lo puedo pedir prestado. No me pregunten por qué. La habitación de enfrente tiene una estructura similar, por tanto podría ser apto para mi uso. Pero hay algo muy extraño con esa habitación. Parece estar ocupada por alguien y rara vez se abre la puerta. Nunca he visto a la persona que la ocupa y tampoco sé cómo es dentro. Entonces contraté a Nizami para que negociara por mí. Él era mi guardaespaldas y siempre ha sido leal y confiable, pero al parecer no se llevó bien con esa persona. Así que la negociación fracasó. Ah, y eso de negociar no es su punto fuerte. Efectivamente, él no iba a negociar. Él iba a pelear. Estuvo dando golpetazos a la puerta y desde ella se escuchó un grito estridente. Yo estaba alucinando. Qué poco profesional. Bueno, no era realmente su profesión. Por eso les quería pedir ayuda. Negocien con esa persona y dejen que me rente su habitación. Mi presupuesto ideal es de unos 54.000 cupones crediticios. Puede que no salga bien, pero al menos quería hacer el intento. Hágame el favor. Hostia, 54.000, vale. Una negociación con alguien, ¿de acuerdo? Así es como se llama la misión. Y nada, tenemos que seguir directamente el camino, así que vamos para allí. Vale, no está nada lejos realmente. A ver qué ocurre. Seguro que dijo Nacul. Parece que discrimina a la gente que no es de Fontaine. Nos hará caso entonces. ¿Cómo lo hacemos? Tocar la puerta. ¿Quién es? Uf. Un viajero, un aventurero que viaja por toda tierra. ¿Desde cuándo este es su lugar turístico? Vamos, tómatelo en serio. Venimos de parte de nuestro cliente para negociar contigo. Verás, nos pidieron preguntarte si acaso estarías dispuesto a rentar esta habitación. Claro, nuestro cliente te pagará con cupones. Ya no es la primera vez que manda la gente. No se da por vencido, ¿eh? Vienen de parte de ese tipo medio oculto, ¿verdad? Está bien, ya que tanto se empeña, ¿cuánto pueden pagar? Al menos está dispuesto a negociarlo. Nacul nos ha dado su presupuesto de igual. ¿Cuánto le ofrecemos? Todo. Seremos honestos. Si el cliente está dispuesto a ofrecer 54.000 cupones, Paimon cree que es una buena oferta. ¿Qué te parece? Oh, solo es un 10% más comprado con el loco que vino a azotar la azotea. ¡Qué mezquinos! ¿Te parece poco? A Paimon le parece que ya es mucho. ¿Quién jona? No conocen a Carranza. Él es mucho más generoso. Puede ofrecer unos 108.000. ¿En serio? ¿Tanto? Pues claro, tú me ves con cara de mentir. Paimon no puede verte la cara con la puerta cerrada. Parece que está inseguro. A lo mejor se lo he mentado para timarnos. ¿Qué le decimos? Ya que se quiera... Nosotros también lo haremos. No. Tampoco podemos hacer más. Hemos sido sinceros. 54.000 es lo máximo. 108.000 es una exageración. Si no te convences, no tendremos otra que retirar esta oferta. Solo tengo que esperar un poquito más. Solo un poquito. Cuando vengan a la próxima vez o la próxima vez, seguro que me paran un precio más alto. Seguro. Yo nunca me equivoco. Seguro que dan más. Así que tengo que resistirme. No puedo aceptar la oferta así como así. ¿Cómo es que estás tan seguro? ¿De qué te fías tanto? Pues de mis dos experiencias anteriores. Como con que no me deje llevar, el precio seguirá subiendo. No es lógico. Aquí no hay ninguna lógica. Todavía eres pequeña. Claro que no lo vas a entender. Resumiendo. No voy a aceptar la oferta hasta que llegue el momento de Godadíos. No, parece que vaya a cambiar de opinión. Solid. Volvamos a para informar a Nakul. Qué cerdo asqueroso. Bueno, tocará volver, ¿de acuerdo? A ver, Nakul. Tenemos noticias. A ver. Le cuentan lo sucedido. Ya veo. De todas maneras, soy un cliente de palabra. Así que igualmente les pagaré. Ay, ¿qué hago ahora? Bueno, pues ya está, señores. La vida en el fuerte mero pide. Una negociación con alguien. Superada. Como tiene que ser, joder. Y ahí tenemos 280 cupones más. No tengo ni idea, tío. Click. Coño. Eh, cuidado. Ha salido aquí una conversación. Deberes sin completar. De acuerdo, eh. Vale, pues aquí había venido yo. He tomado el ascensor para subir. Y me he encontrado con otra misión. Estamos en el cuarto. De acuerdo. Lo veis aquí. Y aquí aparece Nelly. Que ha salido lo que habéis visto. ¿Por qué aquí hay un daguerrotipo? Noticia que sigue. Nuevo daguerrotipo que persigue. Nunca han escuchado esta frase. Creo que sí. Me la acaba de inventar. ¿Dónde la has escuchado? Ah, y tal y como pensaba. No hay nada nuevo en este mundo. Da igual lo que digas y lo que escribas. Son meras interpretaciones de los demás. El daguerrotipo ya está presente. ¿Dónde está la noticia? La noticia es como la pesca. Tienes que esperar con paciencia y tomar la decisión adecuada en el momento perfecto para poder pescar un pez grande. Ah, no. Es pescar una gran noticia. Espera, tampoco. Va, déjalo. Que le den a las noticias. A mí también me gusta pescar. ¿En serio? Pues qué bien. En realidad soy una pescadora principiante y tenía unas dudas. Por ejemplo, si llegaras a pescar un meca reparador y este te quiere morder, ¿qué harías? Lo cocinaría en un plato delicioso para Paimon. Paimon se fía de tu cocina, pero esa cosa no me parece en absoluto algo comestible. Ah, ya veo. Me sirve ahora tomarlo en cuenta, anotado. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de pesca? Que bien se les da a introducir un tema. Ay, siendo una periodista amateur me queda mucho para aprender. Pero si has sido tú quien ha empezado con el tema de la pesca. Hablando de que eres una periodista amateur, ¿qué haces aquí? Estoy completando una tarea que me ha encomendado mi maestro. Capturar con el daguerrotopio cómo trabajan los celadores del fuerte Merópide. Pero me costó mucho tiempo preparar el papeleo para entrar. Miren y lo sabrán. Nelly saca un montón de documentos donde hay todo tipo de reglamentos y firmas. Nada más ojerlos, la cabeza te da vueltas. Hasta que termine con todo el procedimiento, los celadores ya habrán salido del trabajo. En el mundo de la pesca diríamos que no hay pez que esté nadando. Pero no hay celadores por todos lados. Es que yo quiero pescar a los dorados de coleccionismo. Los de función básica de purifica agua son demasiado comunes. Aunque llegue a entregar los deberes a mi maestro, no le va a sorprender. Pues si no quieres volver con las manos vacías, es mejor que las tomes ya. No debería sobreestimar mis habilidades y pensar que podría pescar peces que están fuera de mi alcance. No soy una pescadora calificada. Digo, periodista amateur. Bueno, fuera de pesimismo. Tengo que ser optimista. Si les favorece, me podrían ayudar con algo. Se los rogo. Tendrán una recompensa. Eso fue rápido, ¿no crees? Bueno, depende de lo que necesites. Ese celador de allí se llama Grimble. Grimble. Según mis observaciones, una noticia de él es igual que impactante que el meca reparador. De controles de los meca peces. Si lo toman imágenes, podría ser capaz de escribir un reporte sobre él y entonces mi maestro quedará satisfecho. Pero el caso es que no se pasa por aquí. Podrían llevarlo a una zona que esté al alcance del daguerrotipo. Y si vas con el daguerrotipo, ¿dónde está? Ah, y es que aquí las vistas son mejores. Además, si va el daguerrotipo, le prestará mucha atención y saldrá con unas posturas muy rígidas. Déjame que piense. Lo mejor sería esto. Apagamos el altavoz y le decimos que Grimble que se ha estropeado. Y que tiene que venirse un vistazo. Así seguro que puedo dar una imagen perfecta de un cerrador de flota y me lo pide trabajando. Que pueda entregar mis deberes o no, depende de ustedes. Pues parece fácil. Venga, vamos, coño. De acuerdo, joder. Deberes sin completar, ¿de acuerdo? Tenemos que ir... Uh, un momento. Tenemos aquí algo, ¿eh? De acuerdo. Entonces tenemos que informar... ¡Llap! Capullo, ven aquí. Hola, nos hemos dado cuenta de que el altavoz de ahí no funciona. Otra vez, qué cosa más rara. Pero si Clance lo hubiera regalado. Parece que no sabe mucho más que yo. Si lo único que hay que hacer es darle un par de golpes. Gracias, voy a echar un vistazo. Muchas gracias. Venga, adelante. Vete de aquí. De acuerdo, entonces... Espera que el cerrador llegue a cierta zona. Ah, vale, hay que esperar. Bueno, va, tira para ahí, anda. Esperaremos... Claro, eh... Tenemos que esperar, pero parece que dependemos ahora de Nelly. Entonces habrá que utilizar el daguerrotipio que lo tengo ya preparado ahí. Solo tendré que darle a la Z. A la Z panceta. No tiene mucha prisa, eh. No tiene mucha prisa. Bien, ya la tengo. ¿Y qué tengo yo que hacer? No sé, pero ya está llegando, señores. ¡Ya está llegando! ¡Pabila, coño! Habla con Nelly. ¿Y qué? Al fin puedo entregar los deberes esta vez. Ahora soy una reportera independiente. Se lo agradezco. Parece que has tomado unas imágenes muy conmovedoras. Sí, miren. ¡Joder! No sé si me conmueve, pero esto es arte. Sí, un arte que Paimon nunca llegaría a entender. ¿Esto era lo que quería? Sí, por. Yo creo que son geniales. Mi maestro seguro que se los espera unas imágenes como esta. Se va a llevar a una sorpresa. Paimon no sabe cuáles son los criterios de evaluación. Quizá por eso dicen que el fenómeno sobrepasa al sustancialismo. Estoy segura que mi maestro entenderá el significado que ha de tener. De todas maneras, agradezco muchos oídos para ustedes. Espero que la primera vez podamos seguir charlando para pescar. ¡Y punto! Caterpillar dejó que nos viéramos cerca. Vale, ha vuelto a aparecer ahí. Monopolio, ¿de acuerdo? Protogema y cupón 280. Nada mal. Bien, pues señores. Desde aquí ya directamente llegamos, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema, ni peligro, ni nada. Qué raro. Ni Cater ni la Nua han llegado. ¿Para qué iban a venir si ya saben que han perdido? Yo no estaría tan seguro de eso. Solo están un poquito por delante. Un poquito. Bueno, Stien, ¿puedes anunciar ya los resultados? O mejor no, esperemos un poco más. Las buenas noticias siempre se dejan para el final. No hace falta esperar más. ¡Ya estamos todos! ¡Oh! ¿Han visto ya los resultados? ¿Hemos ganado? Todavía no lo sabemos. Bien, pues ya estamos todos. Ya puedes comenzar, Stien. Claro, aunque todavía necesito sumar los cupones de Caterpillar. Eres un celador terrible. Mira qué hacer esperar aún más a los ya invasientes participantes. Aprovecha la poca compasión que queda en tu cruel corazón. Y anuncia ya que la diferencia es demasiado grande como para suplirla ahora. Así no alargará su sufrimiento. Bueno, no son los resultados finales, pero seguro que logramos ganar una vez más los cupones que ha ganado Cateroy. ¡Eh! ¿Por qué el equipo de Guillenevía no tiene ningún cupón? Yo sube en contra, pero creo que era la decisión más lógica si se tienen en cuenta los resultados. ¿Y eso qué significa? ¡Ah, Rabe tiene un montón de cupones! Él no requiere de una oportunidad para salir al exterior y nosotros no necesitamos el primer puesto. ¿Quiere decir eso que le han regalado todos sus cupones? ¡Eso está permitido! No hay ninguna regla que lo prohíbe. Yo intenté que se cambiaran las reglas para asegurar que la competición fuera justa, pero nadie me apoyó. Es cierto, no hay ninguna regla en contra. Ah, y el torneo hubiera sido mucho más interesante si todos hubiéramos aprovechado bien las reglas estipuladas. Más emocionante para ti. Solo es un juego, no importa las reglas. Al final es solo una cuestión de orgullo. Bueno, ahora que ya hemos visto las puntuaciones, ¿por qué no han sido ya los resultados? Todavía no he sumado los cupones que hemos ganado hoy. ¡Ja, una gota en el océano! Bien, ahora que ya hemos sumado todas las cifras. Estos son los resultados. ¡Hostia! ¡Yu-hu, Solid Paimon! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¿Qué? No es posible. ¿Cómo lo han hecho? ¡Guau, qué montón de cupones! Paimon no sabría ni contarlos. Es un truco más sencillo incluso que la magia. He utilizado todos los cupones que había ganado hasta ahora para contratar a la gente para que ellos nos ayudase. Todos los cupones que han ganado estos días son ahora nuestros. Eso también está permitido. Bueno, sí, pero sigue siendo una cantidad exorbitante. Yo tengo mis propias razones para querer ganar. Además, nos ha añadido a dos amigos nuevos. Así que sería una pena si perdiéramos. Es hora de anunciar al ganador. Bien, ahora que el recuento ha concluido, ya podemos anunciar los resultados. Los ganadores de esta edición son Caterpillar, Solid y Paimon. Nada que objetar. ¿Qué puedo decir a eso? Supongo que elijo mal a mis contendientes. Me mandaron aquí por pagarle a alguien en un arrebato de furia. Así que esta vez no cometré el mismo error. Pagarán por las decisiones que han tomado. ¡Guau, hablando de mal perder! ¡Qué cliché tan feo! ¿Todo listo o sí? Sí, pues en marcha. Acabemos antes de que Anovel vuelva. Espero que al final entienda que su forma de hacer las cosas no está mal. Pero no va con el ambiente de este lugar. ¿Preparada la lua? Sí, ya me he despedido de todos. Nosotros también estamos listos. Bien, ahora necesito que guarden silencio. Ya lo he preparado todo. Así que no creo que haya ningún problema. Bueno, sigue Sastien fuera del fuerte Merópide, señores. Bueno, por favor, ya está. ¿De acuerdo? ¡Ojo por ojo! ¡Hostia! ¡Cuidado con esto! Vale. Una comedia inacabada. Ahora ya estamos en ojo por ojo. Por lo tanto, simplemente ya estamos aquí. No hay peligro. A ver qué pasa. Solid, Paimon, ven algún muro. No veo ninguno por aquí. Algún muro. No hay muros por aquí. Entonces esos muros están en algún lugar muy lejano. Cater me dijo una vez que si están demasiado lejos como para verlos con los ojos serían como el horizonte. ¿Dónde estamos? En el continente de Teyvat. El continente de Teyvat. Es igual que el fuerte Merópide. No veo muros por ningún lado. Debe ser una fortaleza enorme, ¿verdad? Y es cosa que hay en el cielo. Debe ser la luna, ¿no? Si fuera el sol, probablemente me haría daño a los ojos. Como la magia del brujo malo. Hay cosas nuevas por todas partes. Y cosas que solo he visto libros. Solid, Paimon. Volvamos a ir juntos de aventuras. Cater tenía razón. Ir de aventuras en el exterior es mucho más divertido que hacerlo en el fuerte Merópide. Sí, el mundo es un lugar enorme. ¿Cuánto nos envidio? Podemos ir de aventuras más tarde, Lanuar. Primero tenemos que encontrar a tu familia. ¡Alto! Que nadie se mueva. ¿A dónde creen que van? ¿Y qué hacen con esa niña? El brujo malo se ha descubierto. No estabas descansando. ¿Qué pintas tú en todo esto? Patrullar con megagendarmes fuera del horario de trabajo no va a hacer que asciendas, ¿sabes? Volví imediatamente tras recibir el informe. Tú también estás con ellos. Estás cometiendo un grave error, Restien. Más bien, lo que estoy haciendo es enmendar un error. Y ahorrando un montón de papeleo. La señorita Monglan incluso podría invitarme a comer como muestra de agradecimiento. ¡No! ¡No! Son criminales. Incluso si se traspapelan sus números de serie, siguen siendo criminales. Una niña tan pequeña es una criminal. ¿Estás loco? Estoy perfectamente cuerdo. Cualquiera puede ser un criminal. Y una niña no es una excepción. Este tipo da miedo. No importa qué planes tengan entre manos. Debo llevarles de vuelta al fuerte Merópide. Acabamos de salir y ya quiere que regresemos. Me da a mí que no. No tienen elección. Deben cumplir las reglas y acatar el castigo. No hay forma de librarnos de esta. De hecho, a mí se me ocurren unas cuantas. Si se echaron a perder algunos megagendarmes... Bueno, sería porque alguien ha infringido las normas. ¿Quiere decir qué? Parece que no tienen la intención de recular. Entonces no me dejan alternativa. Megagendarmes, no tengan piedad con los rebeldes. Bueno, pues vamos a dañar a los megagendarmes. Y que lo castigan al tonto ese. Vale, fuera. Pam, 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 pam. ¡Hostia! Bueno, ¿hay más? No pasa nada. Nosotros a lo nuestro. ¡Eh, capullo! Aquí solo puedo atacar yo. Joder, ven aquí. Hostia, ¿qué más? Un momento. Vale, tranquilamente. ¡Y pum! ¡Qué auténtica locura! ¿Caterpillar? ¿Qué ha pasado ahí? Que quería ayudar. ¿Qué ocurre aquí? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Coño! Perdón por el grito, pero... ¡Hostia! ¡Hostia! Un logro. Bueno, que no se me olvide el logro, tío. El logro, tío. Que no se me olvide. Bueno, esto ha sido coser y cantar. ¡Dale, coño! Joder, Shogun. La puntería en el culo, ¿eh? Un poquito. Bueno, cerdo. Es que se separan, tío. ¡Qué rabia me da eso, coño! ¡Dale, coño! Venga, el logro que no se me olvide, ¿eh? Por los siete, soy tu compañero. También piensas detenerme a mí. Al estar con ellos, te espera el mismo destino. ¡Cater, solid, Paimon! Las gendarmes pueden romperse, pero ustedes incluso, si son unos monstruos, pueden sentir dolor, ¿verdad? Este gilichur de verdad es Caterpillar. Paimon no puede creérselo. ¿Cómo no lo reconoces, Paimon? Es Cater... Soy un monstruo con apariencia humana. Un monstruo. No esperaba encontrarme con algo sin el fuerte Merópide. Un gilichur parlante. ¿Quién lo habría dicho? ¿Cómo lo has conseguido pasar desapercibido ante los ojos de todo el mundo? ¿Qué clase de brujería podrá hacer que una criatura sin inteligencia pase por un humano inofensivo y se mezcle con nosotros? ¿Por qué no has escapado aún? ¿Intentas hacerte pasar por humano? Aunque, por supuesto, si intentaras escaparte, atraparía igualmente un monstruo peligroso como tú. Yo soy culpable, pero ella no ha hecho nada malo. No debería estar aquí. Sus nombres no figuran en ninguna sentencia. Es inocente. Acabo atrapada en el fuerte por un imprevisto. Yo volveré contigo al fuerte, pero deja que este bien vuelva a casa. ¿Cater? ¿Un monstruo quiere hacer un trato conmigo? Sí, quiero hacerlo. Deja que se vaya. Para el fuerte, Meropide es una persona que nunca ha existido. Su ausencia no producirá efecto alguno. Pero atrapar un monstruo como yo sería muy meritorio. ¿No es así? Fontaine no ha visto a un monstruo como yo en siglos. Si dejas pasar esta oportunidad, me volveré a camuflar de humano y pasaré desapercibido entre la gente. No volverás a tener otra oportunidad como esta. Es cierto, a ella nunca la había visto por el fuerte. Es irrelevante. Pero tú eres demasiado peligroso. No puedo arriesgarme a dejar a un monstruo como tú acampando a sus anchas. Trato hecho. Regresarás al fuerte. La chica puede irse. No lo aceptes. Podría estar mintiendo. El cupbear regresa al lugar al que pertenece. El Anuar vuelve con su familia. Todo está en su sitio. Él es alguien que sigue las reglas. Así que este es el resultado conforme con ellas. Muy bien, monstruo. Ahora que te he atrapado, van a venir todos conmigo al fuerte, Meropido. Meropide. La niña incluida. ¿Qué? Pero si acabas de decir... ¿Quién haría un trato con un monstruo? ¿Quién podría asegurarme que las palabras que salen de su boca no son un hechizo maligno capaz de alterar la mente? No volveré a dejarme engañar. Así que he decidido seguir mis propias reglas. ¿Qué faltan tus documentos? Entonces te quedarás en el fuerte, Meropide, de por vida. No tienes derecho a saltarte un juicio. Si eso es lo que quieres enfatizar en tu escrito de apelación, te diré cómo hacerlo. Pero hasta entonces no tienen alternativa. Son escoltados de vuelta al fuerte, Meropide. A ver si cojo el logro ahora. Aún no puedo. Hola de nuevo. Noaile ya los ha ayudado a rellenar los escritos. Pero antes de tener una resolución, les recomiendo que no se metan en líos. Concretamente que no le cause más problemas a él. Pensé que por fin tendrían un compañero que sabe lo que hace y así tendría menos estrada. Pero resulta que desde que llegó tengo cada vez más trabajo. Ay, cómo me gustaría unas vacaciones en Natland. Cuidado con esto, eh. Yo también quiero ir a Natland. Solid. No es momento de chachar. Paimon se pregunta cómo estarán Lanuar y los demás. Están bajo estricta vigilancia. Si no quieren acabar igual, cámbense un poco. Hostia, de acuerdo. Vale, hay que buscar a Caterpillar, eh. Está más arriba, ahora veremos dónde. Pero primero el logro, ¿de acuerdo? De acuerdo. Campanadas a medianoche. Descubre la verdadera identidad de Caterpillar. De acuerdo. Pues volvemos a este punto de aquí. Y automáticamente... Llegamos aquí. Seguimos en ojo por ojo, eh. Ese eres tú. Sí, soy yo. No, Alias lo llamaba a enmendar tus errores. Pero yo soy su superior, así que no puede darme órdenes. ¿Qué haces aquí? Enmendar mis errores. ¿Por qué no pareces nada sorprendido? Es que conocíase la verdadera identidad de Caterpillar. Lo único que sé es que lleva aquí mucho tiempo. Más que cualquiera de nosotros. En cuanto al resto, de verdad es relevante. Aparece un inhumano y habla como tal. De hecho, me gustaría hablar con él. Me gusta hablar con él. Puede que para mí importe más las apariencias que el interior. Lo puedo entender. De todos modos, se está buscando a Caterpillar hasta adentro. ¿Qué hay de la Noir? Está con él ahí dentro. Se la llevaron a rellenar los formularios. Pero no se preocupen, estará de vuelta enseguida. Bueno, preguntemosle a Caterpillar qué le ocurre. De acuerdo. ¡Uy! Se ha cargado súper rápido. ¡Hostia! Ahí está. Pobrecito, ¿no? Siento haberlos involucrado en esto. Mi plan era que la Noir volviera a casa con su familia y luego regresara yo mismo. Pero parece que fracasé por completo. Tengo muchas preguntas, me lo imagino. Tú, de verdad, eres Caterpillar, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿eres un gilichur? Así es. Pero no se supone que los gilichur no tienen inteligencia. Si antes aparecías un niño normal. Paman ya no sabe qué es real y qué no lo es. Dijiste que tenías esa apariencia por una enfermedad. Al fin y al cabo, todos tenemos asuntos que preferimos no contar. Además, has sido muy bueno con la Noir. Y ella confía mucho en ti. Pero no eres humano. Si eres un gilichur, entonces no pueden confiar en mí. Hmm, quizá quiero respuestas a las preguntas que te hizo Noalies. Las responderé todas con sinceridad. ¿Cuándo llegaste al fuerte? Hace unos 400 años. ¿400 años? Cuando dijiste que llevabas mucho tiempo aquí. Podemos que serían unos 3 o 5 años. Pero 400 son muchas generaciones, ¿verdad? Claro, eres un gilichur. ¿Qué delito cometiste? Si les interesa la historia, yo era un miembro de la Comunidad Cruz de los Narcisos. Me condenaron por ayudar al maestro a llevar a cabo su plan. La Comunidad Cruz. Ese nombre no suena. No esperaba que a alguien le sonara el nombre a día de hoy. La profecía del apocalipsis. Mi maestro creía que podía revertir ese fatídico final. Hemos hecho muchos preparativos para ello. Era una magia poderosa, pero también era un plan diabólico. Puede que nada de esto importe ahora. El plan fracasó y la Comunidad Cruz prácticamente ha dejado de existir. La destrucción de Fontuan... Fontaine. No sé por qué he dicho eso. Ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién es ese maestro del que hablabas? Cruz Narciso. Un poderoso hechicero. Me enseñó a hablar como los humanos y me otorgó memoria e inteligencia. ¿De verdad alguien es capaz de hacer eso? Pero excepto por tu apariencia, lo cierto es que pareces una persona común. Aunque muchos detalles del pasado han caído en el olvido. Esto lo recuerdo perfectamente. Ocorre hace mucho tiempo. En aquel entonces todavía no era capaz de cambiar mi imagen ante los demás. Muchos humanos han planteado preguntas similares. Algunos bien vestidos, otros harapientos. Algunos por curiosidad, otros por desdén. ¿Puede un gilichul realmente hablar? Un gilichul puede realmente poseer inteligencia. Mi maestro alzó la sacro espada cruz de los Narciso. Era una espada ceremonial, así que no tenía filo, pero seguía resplandeciendo bajo la luz del sol. Contemplen, dijo. Incluso un horrendo monstruo como este puede obtener sabiduría y redención gracias a mí. La encarnación del poder de la cruz de los Narcisos. Yo fui una de sus creaciones y como prueba viviente del poder de la cruz, blandí mi espada por la organización. Pero la sacro espada no pudo evitarme el destino de fracaso y destrucción que le aguardaba al maestro. Y entonces, aquel objeto mágico dejó de existir. Así que yo no podía ver más monstruos como apariencia humana, como yo. ¿Por qué quieres ayudar a la Noir? Por compasión. Puede que la humanidad resulte inalcanzable para mí, pero al menos puedo imitarla. Igual que hice cuando aprendí a cambiar mi apariencia. Paimon no lo entiende. Solid Paimon, ustedes son amables y bondadosos por naturaleza. Y por eso no se lo piensan dos veces a la hora de ayudar a alguien. Simplemente lo hacen. Si únicamente nos fijamos en el resultado, muchas acciones no se diferencian unas de otras. Todos coincidimos en que la Noir no debería estar en el fuerte. Y que debería regresar con su familia, así que decidimos ayudarla. Sus acciones proceden de su benevolencia innata y no requieren mayor consideración. Las mías, sin embargo, las hago porque así me siento más humano. Es gracioso, ¿no creen? Nunca me convertiré en un humano verdadero, pero no puedo dejar de imitarlos. Es como la redención. Según las leyes de los humanos, hace tiempo que me he redimido de mis pecados. Pero un humano, ¿qué haría un verdadero humano? Un humano jamás se perdonaría por los errores que ha cometido, el daño que ha causado la gente o cosas que no ha logrado salvar. Así que nunca podré expiar mis pecados y seré mi propio prisionero para siempre. ¿Qué le planeas hacer ahora? Llevar al honor con su familia. Pero si no podemos ni cruzar esta puerta, ¿cómo vamos a salir del fuerte? Le hice una promesa y tengo que cumplirla. Ella no debería seguir aquí, especialmente estando yo. El túnel de Geoda. Es una ruta peligrosa, pero viable. El túnel de Geoda, Asi, Clines, dijo que hay una grieta que lleva al exterior. Así que los celadores le pidieron que instalar un mecanismo de cierre similar al de la grieta bisal. También dijo algo sobre haber preparado una sorpresa. Seguro que no es nada bueno. ¿Estás seguro de que tenemos que ir por ahí? Paimon recuerda que la terminal de investigación de allí requiere que dos personas la manejen al mismo tiempo para funcionar. Y la nuar es tan pequeña que Paimon no cree que pueda hacerla funcionar. ¿Por qué no las ayudamos? Lo haré por ti, Paimon. Genial. Además, todavía tengo algunas preguntas sobre la comunidad cruz de los narcisos. Creo que hay lugares más adecuados para hablar sobre la historia de la comunidad. Como cualquier lugar que no sea en el fuerte, me lo pide. Entonces tendremos que esperar que la nuar se reúna con su familia. Por ahora tenemos que pensar en una forma de salir de aquí y reunirnos con la nuar. El tien nos ayudará a abrir la puerta. Pero la ayuda que nos puede prestar es limitada. ¿Debería estar cerrada? No, cerca de la puerta, ¿verdad? Vayamos a preguntarle. Bueno, un poco de diálogo asqueroso hay por aquí. Vamos a ver qué dice más. Nada más. De acuerdo. Y aquí dentro yo creo que ya poco más. Así que llamar a la puerta. ¿Y si probamos a llamarla? Van a algún lado. Eh, tú no eres Stien. Tenía cosas que hacer, así que me pidió que lo cubriera. ¿Cuándo va a entrar en la cabeza a la gente que yo también tengo trabajo que hacer? Entonces podemos salir. Poder pueden, pero es muy peligroso. ¿Cómo de peligroso? Pues tan peligroso como el estado mental de los nuevos celadores. Su lunático. No tenía ni idea de que tenía tantos mecajendarmes. Y no solo eso. Sino que aquí quienes aprueban sus métodos. Aunque ahora sé lo que sería. Que es esa... Aunque ahora... Aunque ahora sé lo... Sería que es esa gente. Joder. Si quieren ir deben prepararse bien. Lo que quiero decir es que será mejor que no regresen por aquí. Pero el anuar aún no ha vuelto. He vuelto. Maupuil me acaba de traer aquí. Entonces no hay tiempo que perder. Aunque ya hemos perdido la última vez contra el brujo malo. El anuar está preparada para un nuevo reto. Un nuevo reto. ¿Te refieres a una nueva aventura? Esta vez no podemos dejar que el brujo malo nos atrape. Parece que no hay ningún problema. Solid, ¿estás listo? Por supuesto. Gracias por su ayuda. Vale, menos mal. ¡Buf! Hostia, vale. No me pueden descubrir, eh. Cuida con esto. Hostia. ¿Qué ocurre aquí? Hay luces. Ay no, me van a detectar. Bueno, hay que ir con cuidado, eh, señores. Hostia, hay mucha gente, eh. Veamos de lo que somos capaces. El objetivo es meterse al ascensor, al parecer. Porque hay que ir por abajo, pone. Vale, el objetivo es ir por ahí. Vale, yo me he tirado, eh. Va a esperar a que termine el diálogo, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos aquí arriba. ¡Ay, no, no! ¡Su madre! Todo por el puto diálogo, tío. Es que de verdad, qué asco de juego, tío. Vale, sí, es justamente aquí. A ver, ahora no me detecta. ¡Ay, un perro! Vale. ¡Ay, un perro! ¡Ay, un perro! Vale. Utiliza el reflector, ¿de acuerdo? Entonces, utilizaremos esto. Vale, entonces aquel... Entonces tengo que meterme más abajo, que es por el ascensor, efectivamente. Vale. Quieto ahí, amigo. Nosotros tenemos que aprovechar. ¡Y pum! Vale, ha habido una cagada, pero porque... Joder, yo pensaba que ahí no me iban a pillar. Vale, está justamente el tema por ahí, eh. Vale, es... Estos me ven, ¿verdad? ¡Hostia! Un momento, un momento. ¡Ah, no! Cuidado, chaval. Utiliza el altavoz. Vale, ahí está. Un momento. ¿Ah? Aunque necesito... Vale. No puedo, ¿no? Vale, voy a mirar una cosa. Vale, voy a coger el poder este. Voy a cambiarme aquí, a ver. Es ahí. Hostia, necesito... Cruzar por ahí delante. ¿Cómo coño lo hago, tío? Ah. Vale, perfecto. Bien, bien. Bueno, de momento estamos esquivando de maravilla, tío. Como se nota que soy Solid Snake. Y lo que es la infiltración, se me da muy bien. Que, por cierto, aquí hay algo, eh. Porque ahí hemos visto energía... No sé si era la Usaya o la otra. Tiempos de cagada, no de carga. Vale, ahí estamos. Hostia. Vale, parece que hay que ir... Ahí dentro, ¿no? Hay que meterse por ahí. Vale, creo que ya sé cómo se detiene. ¿No? Mueve la bóbulo y ábrete paso hacia el túnel de Geoda. Vale, creo que es a la derecha. Bueno, vamos a esperar. Cuando la grande esté enfocando justo a donde está el camino brillante... Entonces lo detengo. A ver qué ocurre. Sí, vale. Se ha abierto. Perfecto. Perfecto, joder. Vale, retiramos el tren, eh. Eso es lo primero que hay que hacer. Si no, no hay manera de avanzar por aquí. De acuerdo, y ahora sí. Instalamos. Vale, entonces supongo yo... Recoger esto. Lo pongo yo aquí. Y activamos. Entonces habrá que darle a detener... ¿Cuándo? Eh... Supongo yo que es por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. De acuerdo. Pues le daremos a detener... Cuando la flecha esa esté coincidiendo con esto. Correcto, correcto. Veamos qué pasa, señores. De momento... La misión. Luego ya nos centraremos algún día en... Revisar bien el tema. Ahora, eh. De acuerdo. Perfecto. Estoy orgulloso de mí, eh. Muy orgulloso. Hostia, esto no lo teníamos. Creo que esta zona es nueva, eh. Poca broma, tío. Poca broma... Poca broma. ¿Vale? No sé si alguien trabajará aquí, pero la cuestión es que aquí hay que hacer cositas, eh. Hostia, ¿este punto? Este punto... Yo no recuerdo haberlo desbloqueado. Hay un giro cristal radiante, pero esto ya lo cogeré yo por mi cuenta, tranquilamente. Vamos a ver. Hostia, esto huele bien, eh. Huele a peligro. Peligro al instante. Este es el túnel de Geoda. Aunque Paimon no había oído hablar de él, es diferente a lo que imaginaba. ¡Guau! ¡Qué piedras tan bonitas! ¿Son todas gemas? Es Arjium. Las operaciones de explotación de Arjium se detuvieron tras el incidente del Instituto de Ciencias. Tal vez deberíamos mantener las distancias. Así que aquí también hay un terminal de investigación. Eso de ahí lealdado son unas notas. ¿Puede ser que Clines las haya dejado ahí? Veamos qué dice. Vale, se ha retirado el almacenador de energía de la terminal de investigación frontal. Perseguirá a cualquier entidad que lleve un almacenador. Hostia, vale, que me van a perseguir. De acuerdo. ¿Es esta la gran sorpresa de la que hablaba la Clines? Más bien es un susto. Para activar esta terminal de investigación necesitaremos un almacenador portátil de energía. Pero cuando tengamos uno seguro que nos va a perseguir un ladrón de energía flotante. Parece que tendremos que derrotar al ladrón de energía en una carrera. Pero flotar es más rápido que correr. ¿Cómo puedes admitir la derrota antes de que empiece la competición? ¿Van a participar en una carrera? Yo los animaré. En fin, Caterpillar, Lanor, ustedes se encargarán de esta terminal. Nosotros nos encargaremos del resto. Yo me encargaré de vigilar. Vayan con cuidado. De acuerdo. Vale. Una de las medidas de seguridad del túnel de seguridad. Persiga a todo individuo que lleve un almacenador portátil de energía para inhabilitarlo por medio de explosiones energéticas de distinta escala. Para quien no lleva a uno de estos almacenadores no supone ninguna amenaza. Sino que simplemente es una bonita... Bonita, bonita. De acuerdo. ¿Qué? Gracias, Caterpillar. ¿Qué me dices? De acuerdo. Bueno, tenemos un punto ahí bueno de teletransporte. O sea que podríamos dejarlo aquí si quisiéramos. Vale, entonces... Vale, entonces... Aquí están las tres. Vale, tenemos que evitar... Hay que recordar sobre todo... ¿Por qué lugares? Mira, ahí hay un mineral misterioso. Vale, aquí. ¡Pam! Perfecto. ¡Ah, vale! Vale, vale. O sea, la podemos activar. Ya hemos activado una de tres. Perfecto, perfecto. Pues vamos a volver al lugar. ¿Sí? De acuerdo. Pues vamos a coger... Por ejemplo, esta ahora. Y vamos a vigilar. Porque quedará una más. Esta vez hemos ido a la derecha. Hemos ido por aquí. Pues ahora vamos a ir... Por aquí. Hay algo ahí, ¿eh? Aquí no puedo atravesar esto. Pero seguramente por aquí pueda. Vale, por aquí. Al lado. De acuerdo. Activamos... ¡Su madre! ¡Qué susto! Vale. Ya hemos activado la segunda, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Vamos a... Tener que localizar la tercera. Aquí no hay nada, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues a ver la tercera dónde está. Vamos a recoger esto. Que al final también hay que recogerlo. Y yo creo... Claro, por aquí hemos... Acabamos de dejar una. Entonces no creo que haya otra, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ya la he visto. Vale, esto está aquí. Fácilmente. Joder. ¡Qué auténtica pasada, señores! Entonces nada. Tenemos que activarla. Vale. 3, 2, 1... ¡Pam! Sigue avanzando. Hostia, ¿qué hará por aquí? De acuerdo. De acuerdo, Cater. Vamos. Vale. Pues ya está. Superada esta parte. Nada mal. Eh, ¿por qué se ha vuelto a apagar? El Instituto de Ciencias no es muy de fiar. Está averiado. Al menos esta vez no debería explotar. Quizá haya alguien siguiéndonos. Deberíamos volver a echar un vistazo. No se molesten, estimados invitados. Ustedes son malvados. Yo represento a la justicia. Incluso si los meca-gendarmes no los dejaría escapar. Ríndanse. A ver, cerdo, ven aquí. Ya me estás calentando el culín. Y tú no sabes lo que significa eso, ¿eh? No, ya le es. ¿Te crees que tienes alguna oportunidad? Se sabe mal por ti, pero no tienes ninguna, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. Lamentable situación, amigo. Él es... No es más que un monstruo. ¿Por qué quieren ayudarlo? ¿Por qué querría alguien ayudarlo? Cater no es un monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamas así, brujo malo? Desde que mamá dejó el fuerte, Cater ha sido muy bueno conmigo y nunca me ha engañado. Aquí también hay otra gente buena. Pero nadie ha sido tan bueno como Cater. Me cuenta todo tipo de historias y también escucha las mías. No dejaré que lo llames monstruo. ¿Por qué? La justicia debe triunfar sobre el mal. Aquí no existe tal cosa como la justicia o el mal. ¡Stien! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Redimirme, por supuesto. Me tomó un tiempo recuperar los meha gendarmes que has estado utilizando sin autorización. Así que, bueno, no solo te has soportado mal, sino que también has roto las reglas. Ahora te toca a ti recibir tu castigo. Vas a venir conmigo. En cuanto a ustedes, si quieren marcharse, está su última oportunidad. Ah, y no sé qué pasará después de esto. Por supuesto, también puede ser que no ocurra nada. Gracias. Si de verdad quieres agradecérmelo, no vuelvas aquí. Con la ayuda de Stien, el camino vuelve a abrirse. Paimon no cree que podemos irnos. Esta vez no tendremos más imprevistos, ¿no? Vayámonos ya. Antes de que nos den más sorpresas. Nos vamos. Volveremos algún día al Fuerte Merópide. Solo si hacemos cosas malas. Ah, entonces... Oye, no vayas a hacer nada malo para volver a ver de visita. Entonces, adiós, Fuerte Merópide. ¡Bien dicho! De acuerdo. Pues entonces, nos vamos. A ver cómo coño salgo yo de aquí ahora. Abandona el Fuerte Merópide. Es decir... Sí, es por aquí. Buah, chaval. Qué bonito, ¿no? Pues sí. Se acabó, señores. Ahora sí. Otro logro, señores. Cuidado, ¿eh? Sigue las indicaciones de Caterpillar y dejan el Fuerte Merópide a través de un camino secreto. ¡Hostia! Vale, cuida. Ahora se llama y a partir de entonces, ¿eh? Vamos a esperar al diálogo primero. Vamos a esperar al diálogo primero. Y ahora cogeremos el logro, ¿eh? Primero el logro. Sí, señor. Un cielo más extenso que el mar. Saca la nua del Fuerte Merópide. Vale, perfecto. Vale. Es dentro de una comedia inacabada. Y a partir de entonces, si tenemos que ir justamente... ¡Allí! Vale, ya hemos llegado. ¡Hemos llegado! Mira, esa es la casa a la que deberías volver. Como dice Agnes, allá donde sopla la suave brisa al pie de la montaña en un prado lleno de flores. ¡Allí es! Como dijo mamá. Solid Paimon, lleven a la nua hasta caza, por favor. Y Cater, no te vienes con nosotros. Yo estoy bastante cansado. Voy a descansar un rato y luego los alcanzo, ¿está bien? Entonces yo descanso contigo. Cuando te recuperes partimos juntos. Seguro que Solid y Paimon también están cansados. Es una pena que no esté aquí Bron ni Walsh. Sí, ya tengo ganas de volver. ¿A dónde? ¡A fuerte Merópide! Ese no es tu hogar. Lanuar, no quieres volver a tu verdadera casa. La meta está justo delante de nosotros con llegar hasta ahí. Habremos terminado nuestra aventura. Además, puede que ya conozcamos a ese familiar de Lanuar. Ahora que la opinas a Paimon, muchos detalles empiezan a encajar. Les cuentan que una vez ayudaron al señor Renzo a encontrar al principito, princesita... Claro, a los tres perros. En una misión. El ragú que prepara al señor Erz está buenísimo. Seguro que te gusta Lanuar. Alcnes decía lo mismo. ¿Ves, Lanuar? No hay nada de qué preocuparse. Ve a casa. El señor Erzuz cuidará bien de ti. Cater, ¿vienes conmigo? Cuando haya recargado las pilas. Claro. Lanuar. Todos tienen su hogar, Lanuar. Tú tienes que volver a tu verdadera casa. Yo a la mía. Entonces nos volveremos a ver. Cuando termino un cuento, los personajes ya no se ven nunca más. Me imagino que con nosotros sucederá lo mismo. ¿Cómo crees? Tu aventura acaba de empezar. Te queda un vasto mundo que explorar. Es solo una despedida temporal. Nos volveremos a ver. De verdad, no me estás mintiendo. Aunque nunca me mientes, pero... Lanuar, déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo había un aprendiz de mago que era muy torpe. Así que para aprender el lenguaje de la magia tenía que esforzarse muchísimo más que los demás. Su maestro, un gran mago de talento, no le preocupaba que fuera torpe. Al contrario, elogiaba los progresos de su aprendiz e incluso le encomendaba tareas importantes. El aprendiz nunca dudó de las instrucciones de su maestro. Después de todo, era un gran mago que le había enseñado el lenguaje de la magia. En el estudio del gran mago había un lavabo. O podríamos decir que es una pecera, donde estaba criando un pececillo. Un de ese pececillo le habló al aprendiz. Oye, torpe, échame una mano. El aprendiz se sorprendió mucho porque en ese lugar, a excepción del gran mago, no había ninguna persona, o mejor dicho, ningún ser que le dijera, dirigiera la palabra. Entonces del entusiasmo le pregunta en qué puede ayudar. Y resulta que este pececillo antes vivía en el vasto e infinito mar. Al ser traído aquí, se había separado de su familia. Intentó pedir ayuda a los demás, pero ninguno le había respondido. Me encantaría llevarte a casa, pero mi maestro me prohíbe salir de aquí, dijo el aprendiz. Al oír esto, el pececillo nadó cabizbajo hacia el otro lado del lavabo, sin decir nada más al aprendiz. Un día el aprendiz se dio cuenta de que el pececillo del lavabo había desaparecido. ¿Quién se lo habría llevado? ¿Habrá vuelta a su casa? El aprendiz se preguntó. El lavabo estaba muy vacío sin el pececillo. ¿Qué clase de lugar es el vasto infinito mar? Antes de que se diera cuenta, los pensamientos del aprendiz ya se habían desviado al mundo exterior del estudio. Y luego, y luego, seguro que el aprendiz del mago se fue del estudio. Pero entonces el pececillo volvió a su casa. El mar es el lugar que dicen donde hay mucha, mucha, mucha agua, ¿verdad? El aprendiz podrá encontrar al pececillo. Te contaré el resto de la historia la próxima vez. Oh, no es muy aburrido escuchar siempre mis historias. Cuando nos veamos la próxima vez, si a la Nuerla no le apetece escuchar mis historias, puede contarme las historias que se sepa del señor Earnshaw. Estoy seguro de que él tiene muchas historias que contarte. Entonces prepararé muchas historias interesantes para nuestro próximo encuentro. Y yo esperaré con asia tus historias. Hora de volver a casa a la Nuer. La despedida es temporal. Nos volveremos a ver. De acuerdo, Gater. Nos vemos la próxima vez. Naik, Paimon, vamos. Venga, coño. Se acabaron las historias, hostia. Oh, pequeños. ¿Cómo es que me han venido a visitar? Y esta chica es curioso. Se parece a... Junto a Paimon le cuentas a Ronsen lo que les ha dicho a Gaterpillar sobre Agnes. En el proceso, la Nuer añade algunos detalles con sus propias palabras. Ya veo, esa chica tonta ya... Mamá ya no está en el fuerte Merópide. ¿Tampoco está aquí? No, no le gusta este lugar. Así que desde que se fue ella no volvió más. ¿Por qué? Si aquí hay todo lo que le gusta. Principito, princesita y soldadito. Los he reconocido a la primera. Mamá decía que siempre cambiaba de opinión muy deprisa. E insistió a su padre. Bueno, a mi abuelo. Durante mucho tiempo. Hasta que por fin accedió a que tuviera perritos. Le gustaba mucho vestirlos, pero... Enseguida tuvo un nuevo capricho. Por tanto, no pudo verlos crecer. ¿Y por qué no vuelve? Tampoco quiere ver cómo de qué rápido crezco yo. Si lo está viendo. De verdad, seguro que no es porque tiene un nuevo capricho y por eso no quiere volver. ¿Este lugar será mi nuevo hogar? Sí, pequeña. Este será tu nuevo hogar. Mmm, huele a ragú. Sí, puede repetir todas las veces que quieras. Ya estoy en mi casa. Cater se la creerá por eso, ¿verdad? Cater, es el chico que cuidó de la Noir. ¿Pudir invitarla a casa? Sí, le viene bien, claro. Es un poco tímido. En el fuerte Meropide se le daba muy bien jugar al escondite. Si se pone a jugar en serio, no hay quien lo encuentre. Sí, como es tímido, solo quiere quedarse observando desde lejos. Con saber que la Noir ha llegado a San y Salva Casa se pondrá contento. Vaya, qué pena. Entonces podrán enviarle un mensaje de mi parte. Que esta casa siempre le recibirá con las puertas abiertas. Y si hay alguna oportunidad, que venga a casa de visita. De acuerdo, se lo transmitiremos. Cater y yo hemos acordado que para la próxima vez que nos veamos le voy a contar muchas historias interesantes. Oh, entonces tendremos que preparar historias increíbles para que sean 100 veces más interesantes que las suyas. Bien, 100 veces más. Seguro que hasta Cater se quedará boquiabierto. Cuando llegue el momento podemos contarnos historias mientras tomamos té y algunos aperitivos. Ha sido duro llegar a esta casa. La Noir debe estar cansada. No nos molestamos más. Solid Spiderman, ¿ustedes también se van? Sí, nosotros también tenemos que continuar nuestra aventura. Está bien, cuando me haga un poco más mayor podremos seguir explorando juntos. Y Cater, puede que sí. Gracias Solity Spiderman, hasta la próxima. Ya se van. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, de verdad. Que les vaya bien el viaje. Hombre, gracias, joder. De acuerdo, pues nada. Y a ver qué ocurre aquí. Qué bonito momento. Cater Pilar, ¿por qué no vas a ver al señor Ensi y a Lono Noir? De verdad que este sería el mejor final. Ella ha vuelto al mundo que pertenece con su familia de verdad. Para ella sí que lo es. Y en cuanto a mí ya se lo olvidará. No digas eso. Sabes lo importante que eres para ella. Seguro que se acordará de su promesa. Si no te vuelves a ver con ella estará muy triste. No, para los niños no importa si es un cuento o una despedida. Se olvidan enseguida. Así es como crecen. Solo soy un personaje del cuento. A veces soy un héroe y a veces un monstruo maligno. Que las historias de fantasía se queden en los recuerdos del pasado. Ahora tiene el mundo real. Que es cien veces, mil veces mejor que las fantasías. Ay, gracias. Y la re... No, no hay de qué. Como he dicho una vez, hay un lugar más adecuado para contar historias. La comunidad cruz de los narcisos. Ya estuvimos en ese lugar. Entonces nos ahorramos las molestias de encontrar el camino. Vamos, sí. Bueno. Bueno, aquí concluye lo que es una comedia inacabada, ¿de acuerdo? Esto, fin. Y gracias a acabar esto, aparece hecho inicial. Pero eso ya lo haré en otro vídeo, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!